Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sabéis que estoy con la serie de Trek, que llevaba unos cuantos días sin poder grabar ningún vídeo. No he tenido demasiado tiempo para poder estar al videojuego. También es verdad que estos días lo estaba pensando, no sacaba tiempo como para poder sacar un vídeo que merezca la pena. Un vídeo que sea más o menos largo y que permita que podáis ver algunas etapas. He tenido algún momentito en el que he podido jugar, pero bueno, por aquello de que quede grabado no lo he hecho. Entonces, bueno, me tengo que plantear un poco. No es que no vaya a grabar más vídeos, ni mucho menos. Pero, bueno, quizá todo lo que estoy haciendo hasta ahora, pues ahora que toca empezar a trabajar, no va a poder ser posible. Y, bueno, pues trataré de mantener una cadencia más o menos regular de subida de vídeos. Pero vaya que no, vamos, no voy a poder grabar todas las carreras, eso seguro. En todo caso, sí que quería hacer este vídeo. Porque, bueno, uno de los objetivos es, en la línea de lo que veíais en los tutoriales cuando empecé a grabar vídeos sobre ProCycling Manager, pues estaba la cosa de los picos de forma. Y, bueno, recordaréis que teníamos ahí un tema pendiente, ¿no? Con dos ciclistas a los que en principio se les pasaba la fecha, ¿no? Del pico de forma y entraba el bloque del siguiente pico. En este caso hablo de Nibali y de Giulio Ciccone, sobre todo pensando en el Giro de Italia. Y, bueno, pues he simulado los dos días que tenía sin carreras desde las últimas competiciones, desde el último vídeo. He pasado al 1 de abril y, bueno, ya veo que Giulio Ciccone en el 31 de marzo finalizaba el pico de forma anterior y empezaba con el nuevo. Y, bueno, pues vamos a responder a esa pregunta, ¿no? De si empieza de cero o si empieza ya con algo de pico de forma adquirido de estos días pasados, que en principio entraban en ese bloque de ocho semanas previas al objetivo, que es el Giro de Italia. Entonces, bueno, venimos aquí. En primer lugar veis, bueno, el sumario financiero. Ya veis que, bueno, pues de dinero no tengo mayores problemas. Entonces este mensaje ya se podría borrar. Luego veis que hay un montón de ciclistas, ¿no? Que por lo que sea no están obteniendo puntos y entonces, bueno, pues en caída libre. En fin, bueno, ya sabéis que luego, pues Bernal, Polite, ahora sobre todo en las clásicas y Shackman y compañía, Betiol, bueno, todos estos acabarán sacando un montón de puntos. Pero, bueno, yo los voy a ir borrando, que tampoco son mensajes que me hagan, bueno, pues no los necesito para nada. Bueno, aquí este es un pequeño resumen, ya conocéis, de que Richie Porte, en este caso, es el líder del World Tour. Brambilla, que ha subido muchas plazas, pues muy bien. Progresión del mes, en fin, bueno, pues un poco en la misma línea, ¿no? Otro resumen diferente. Aquí suele estar bien, ¿no? De tener controlados algunos equipos que pueden tener ciclistas que te puedan interesar de cara, sobre todo a ciclistas jóvenes, ¿no? Pues el 1X, por ejemplo, el equipo noruego, siempre está bien seguirlo, aunque este es el de desarrollo. Este no es, este no es el, ah, no, no, sí, sí, sí que es el bueno, pues no sé. Ah, claro, vale, es que no, vamos, es el único equipo que hay. Entonces, bueno, por ejemplo, Andreas Lecknesum, pues es un ciclista que hay que seguir. Yo ya lo sigo, o eso creo. Yo, sí, efectivamente, ya lo estoy siguiendo, pero bueno, es un corredor que siempre es bueno, ¿no? Seguir Julius Johansen también suele ser interesante, digo, para aquellos que, ya veis que ya lo estoy siguiendo también, para aquellos que siempre digáis, ¿no? Pues a ver, ¿qué ciclistas jóvenes puede haber? Niklas Larsen también, el danés también está bien, es buen fichaje. En fin, bueno, en este equipo hay varios, ¿no? Que pueden ser interesantes. Entonces, como decía, bueno, pues nada, esto lo vamos a borrar. El tema concentraciones, yo como las meto a principio de temporada, pues ya estaría. Y luego ya entramos con el tema picos de forma, ¿vale? Poco a poco. Voy a dejar el de The Court sin leer. Voy a borrar el de Argentina. Hombre, Dani Díaz, este corría conmigo en su 23, un argentino que corría en caja rural. Bueno, premios en metálico de Lagante Bebergen, pues muy bien. Resultados del Cholet, bueno, ya veis que gana Brian Cocard, bueno, doblete de Cocard y Cyril Barth. Bueno, la participación no era mala. Esta carrera también la quito. David Decker es otro ciclista interesante. Depende de la base de datos que utilicéis, su potencial será mejor o peor. En la base de datos original del juego, creo que no tiene un buen potencial, pero bueno, en las modificaciones ya de la Trouet, o en este caso en la que, sobre la de la Trouet, que modifique yo algunas cosas por matizarlas a mi gusto, pues sí que ya tiene un potencial mayor. Sobre todo es un ciclista, pues bueno, como veis aquí, ¿no? Aquí está ya un poco más mejorado, creo, pero tiene buen pavé y es rápido. Entonces, bueno, pues si necesitáis un hombre de ese estilo, pues es una buena adquisición. Bueno, este por lo tanto ya lo borro, premios en metálico, ya veis que en la setimana, pues bastante bien, la copié Bartali. También en la volta, muy bien, lo vamos borrando. Bueno, estos van de uno en uno. No sé qué he borrado. Ah, he borrado lo de Decort, vaya. No quería borrar lo de Decort. Bueno, ahora trataré de ponerle solución al asunto. Vale, esta entonces sí que la podemos borrar. El tour de Normandía, no confundir con el de Romandía, pues también se puede borrar. Concentración se puede borrar, otra concentración se puede borrar. Vale, entonces aquí lo vamos a dejar. Bien, lo primero decir que el mensaje que he borrado es del 1 de abril y ponía que Decort entraba en pico de forma, si no me equivoco. Vamos a entrar un momentito en Cundecort. Luego lo podíamos haber mirado desde otro sitio, ¿no? Pero bueno, sí, 122, esto es que está por encima de 100. Si lo miramos aquí en forma, veis que efectivamente está en pico de forma. Entonces, bueno, pues yo voy a colocarle en el Word a Cundecort que el 1 de abril, vamos a ver dónde está, Decort, aquí, justo antes de Flandes. Ya veis que entregante Bebergemi Flandes adquiere el pico el 1 del 4. Entonces, bueno, pues, uy va, no, así lo vamos a dejar. Esto quiere decir que, bueno, pues todo este bloque le ha venido bien para coger el pico de forma en Flandes. Y que luego Skelle de Pris, Roubaix y posiblemente Amstel, ya veremos si Flecha también, pues me las va a hacer en pico de forma, que es un poco el objetivo que yo tenía, ¿no? Que este objetivo más estas carreras, pues las hiciese en un estado de forma óptimo. Veremos si eso luego le afecta a Bélgica. Puede ser que sí, en principio no debería, ¿eh? En principio no debería, porque si estas están en B0, quiere decir que están más allá de las 8 semanas desde el inicio de Bélgica. Entonces, en principio debería cuadrar, pero si se prolonga ese pico de forma después de Castilla-León y le llega por aquí, entonces ya sí que le va a retrasar el pico en Bélgica. Que son cosas que hay que vigilar. Por eso estos bloques de B0, B1, tal, que veis aquí, ¿no? El 1, el 2 y el 3 son los tres picos de forma, que están con el azul. Esto lo explicaba en uno de los tutoriales, en el último de ellos, si no me equivoco. Y los B0 son carreras que tienen, en principio, fuera de esos bloques de 8 semanas previos al objetivo, ¿no? Carreras, en principio, que no sirven para adquirir estado de forma, pero que sí que se pueden utilizar para aprovechar el pico de forma previo de ese objetivo, ¿no? Entonces, en cuanto a Condecort, que había borrado el mensaje, pues ya estaría, ¿vale? Y venimos ahora a apuntar el de Nicola Conchi, que también el 1 de abril, pues finaliza ese pico de forma. Entonces, vamos a buscar aquí a Nicola Conchi, y tendríamos que decir que es aquí, es aquí, ¿no? Si es después de la setimana, vamos a apuntar aquí, finaliza el pico, el 1 del 4. Entonces, bueno, pues esto ya vemos, ¿no? Si finaliza aquí, quiere decir que ahora mismo, solo Tour de los Alpes, el Apenino, Giro del Apenino, y la Vuelta a Asturias van a servir para el Giro. ¿Qué significa esto? Esto, que no va a llegar en pico de forma al inicio del Giro, pero que posiblemente lo coja durante la carrera, que es la situación ideal, la verdad, visto el recorrido sobre todo, que es un bloque duro de montaña al final. Bueno, guardamos esto también. Ya podemos borrar el mensaje de Nicola Conchi. Recordad que estos tres mensajes que están aquí sin leer, son los tres que tenía con el bloque del Giro, ¿no? Con Nibali, Ciccone y Moschetti, los tres van al Giro. Los tres tenían el pico de forma en Tirreno, y tenía la preocupación de qué pasaría con su pico de forma, ¿no? Bueno, pues la solución, la respuesta, mejor dicho, la tenemos aquí. Giulio Ciccone finaliza el pico de forma, ahora lo enseñaré, el 31 de marzo, ¿vale? Entonces, apuntamos, Ciccone está bien arriba, apuntamos, aquí que finaliza el pico, lo hace aquí, finaliza el pico, el 31 del 3, y hay que apuntar seguido que empieza el 1 del 4, ¿vale? Esto es lo que hay que apuntar sobre Giulio Ciccone. Entonces, aquí lo veis, Giulio Ciccone comienza a aproximarse al objetivo. Cuando viene esto, este mensaje significa que ha empezado a contar ya, a sumar puntos de pico de forma. Y lo vamos a comprobar, para que veáis, me falta Queen Simmons, ahora lo haré. Vamos aquí a Giulio Ciccone, vamos a forma, y veis que ya ha desaparecido el estado de forma. Ahora os comentaré sobre Nibali. Ha desaparecido la barra, así, con ese recuadro en blanco, esa barra amarilla con recuadro en blanco. Ha desaparecido, ahora es prácticamente negro, pero tiene aquí ya un inicio en amarillo, que si lo veis aquí en esta pestaña, veis que pone pico de forma, dos puntos, ¿vale? Y al final del todo en la pestaña, si muevo el cursor, se nos va a ir la pestaña. Abajo del todo pone concentración 2.0. Eso quiere decir que como está de concentración esos dos puntos que ha adquirido, los ha adquirido en esa concentración en la que está. Es decir, que ha empezado el pico de forma y que esos dos puntitos se los ha dado la concentración en la que está. Por tanto, entre la concentración, los entrenamientos y las carreras que tiene de aquí al giro, irá cogiendo puntos. Mi esperanza es que no llegue al giro con el pico de forma cogido y que lo coja más adelante, ¿vale? Ahora, ya veremos si se cumple o no. Entre otras cosas, este vídeo lo quiero hacer para eso, ¿no? Para que veáis con un caso real qué es lo que sucede. Y lo que os quería decir sobre Nibali es que cuando uno está finalizando el pico de forma, cuando lo tiene al 100%, digamos, sale como sale aquí el de Pedersen, ¿no? Con ese recuadro en blanco, remarcando la barra amarilla. En el caso de Nibali todavía sigue en pico de forma, pero ya no es tan efectivo. Y lo podemos ver aquí, ¿no? Pico de forma está activo, ¿vale? Está activo, pero va a finalizar posiblemente mañana, es decir, el 2 de abril habrá desaparecido. Ya lo veréis. Lo podemos ver numéricamente, si entramos en la pestaña de Vincenzo Nibali, hacemos clic en él, vamos aquí a temporada y veis que está en 101.3. En cuanto baja de 100 ya desaparece el pico. De hecho, del 100 pasará al 0. Y como está de concentración, si no me equivoco, pasará como estaba Chicone, pues a 2.0, por ejemplo. Eso es lo que yo preveo que suceda con Nibali en el día 2 de abril. Y con Moschetti, vamos a ver cómo está, porque era otro que estaba igual. Pues yo creo que la situación es exactamente la misma. Lleva activo un día más que Vincenzo Nibali. Si venimos aquí, veremos que está más cerca de 100. En principio debería estar, pues eso, ah, pues mira, 103.3. Bueno, esto ya no sé a qué se debe que haya esa pequeña varianza. Pero bueno, en todo caso, lo mismo. Desaparecerá en 1 o 2 días y empezará el siguiente pico. En el caso de Moschetti sí que es algo más incómodo, porque claro, el principio de Giro suele ser lo más apropiado para los sprinters. Bueno, pues pequeño error, ¿no? Que se puede cometer y que quizá, pues de cara a la siguiente temporada, pues hay que replantearse esto o esto, ¿no? Es decir, quizá Tirreno Giro para un sprinter, pues no sea lo ideal. Eso, meterle muchos más días de competición y luego darle mucho más descanso, ¿no? Eso puede ser también otra buena solución. Bueno, nos queda lo de Queen Simmons. Entonces salimos de esto, venimos aquí. Ya podemos borrar el de Chicone. Vamos a borrar el mensaje de Chicone. Sí, voy a borrar ya estos dos. Y venimos a Queen Simmons que adquiere el pico el día 30, ¿vale? El día 30. Entonces venimos aquí al Word, a la parte inferior del mismo, donde viene Queen Simmons. Vamos a ver, aquí está. Empieza el pico. Le vamos a dar aquí. Ya veis que un par de carreras antes lo ha cogido. Adquiere el pico el 30 del 3, ¿vale? Y en este caso, pues va a hacerme el a través de Flandes, el tour de Flandes. Es que el de Pris y Rube lo va a hacer todo en pico de forma, que son las cuatro carreras, bueno, las tres carreras, ¿no? Que más me importaban para él. Sabiendo que Gante Bebelgen no es una carrera en la que pueda rendir él al 100%. Y, bueno, aquí va a estar de Gregaria, obviamente, en Flandes y en Rube. Pero, bueno, en Skelde Pris, pues, oye, seguro que puede hacer algo. Por lo menos echar una mano a Eduard Theuns, que creo que es el líder en esta carrera. Bueno, ahora sí, ya está. Borramos el mensaje de Queen Simmons. Mantengo los de Nibali y de Moschetti, para que no se me olvide que quería comentar este asunto. Y vamos a por la carrera que tenemos en este día, que es el a través de Flandes. Veis la selección que llevo, con William Clark, con Alexander Kamp, Ryan Mullen, Queen Simmons, Tom Scudins, Eduard Theuns y Peter Benin. Es decir, que llevo, están descansando Mats Pedersen, Jasper Stuyven, principalmente de cara a Flandes. Problema que tengo con Stuyven, que no ha llegado al pico de forma, ahora os lo voy a enseñar. Está aquí. Si vamos aquí a resumen, veis que está... Ah, no, claro, no, no lo tengo seleccionado. Pero si venimos a Stuyven y vamos a la ficha en temporada, veis que está en 87.1, está muy lejos. Entonces, bueno, uno se lo puede plantear, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos a la carrera o no lo llevamos a la carrera? Porque, claro, el objetivo principal de Stuyven era Flandes. Entonces, bueno, aquí tenemos un gran problema, ¿no? Para esta preparación. Es decir, ya lo comenté en el vídeo anterior, le metí demasiadas pocas vueltas antes del objetivo, mucha clásica, y no ha sido suficiente. Un error de planificación. Y se puede elegir, ¿no? El llevarlo o no llevarlo. Entonces, lo que vamos a hacer, digo, para que veáis cómo suelo gestionar esto yo en... Y lo veis así en el propio vídeo. Venimos a la pestaña de planificación. Y lo que vamos a hacer es analizar cuántos días de competición tienes Stuyven, cuántos tienen otros que van a correr esta prueba, y si nos puede encajar el que la corra, ¿no? Entonces, lo primero sería venir aquí a Jasper Stuyven y añadir la carrera y ver si la curva modifica algo. De momento, lo que es la curva en sí no modifica nada. Veis que aquí la fatiga estaría en cuatro puntos y si le quito la carrera en cuatro puntos. Es decir, que a nivel de planificación no le supone nada el meter esta carrera. Sí que le va a suponer algo a nivel de fatiga acumulada. Por eso no le quise poner esta carrera, porque quería que llegase fresco a la vuelta a Flandes, ¿no? Al tour de Flandes. Entonces, lo podemos elegir. Sí que es verdad que por ponerle esta carrera no va a llegar al pico de forma en Flandes. Eso está claro. Quizá a la Roubaix, pues no lo sé. Tampoco lo veo muy claro. Pero bueno, podría ser una opción. Entonces, es cuestión de elegir. Vamos a analizar un poco cómo están los demás que corren esta carrera. Por ejemplo, Teuns. Lo que pasa es que Teuns es el líder para esta prueba. Vamos, si hay una pequeña opción de sprint va a ser él el que la dispute. Scoochings tiene 86 días. Ryan Mullen podría quitarle esta carrera y ponérsela a Stuyven. Podría ser. William Clark un poco lo mismo. Pero bueno, teniendo en cuenta los días de competición que tiene Mullen, pues hombre, le podría quitar esta carrera. Vamos a ver qué pasaría si le quito a Mullen esta carrera. Aquí tenía fatiga 6. Y si se la pongo, debería mantener porque está el entrenamiento en 3. Esa es la historia, ¿no? Pero bueno. Vale, bueno. Ryan Mullen podría ser una opción para quitar. Y a Peter Wenning le vamos a mantener. William Clark. Quinn Simmons vamos a mantener. Bueno, pues... Yo creo que me voy a decantar por quitar a Ryan Mullen. Y voy a ponerle a Stuyven. El motivo es claro. Stuyven, el objetivo que tiene son estas carreras. Y... Y hombre, pues... Bueno, lo que vamos a hacer es... Antes que eso... Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a mirar... ¿Quiénes son los favoritos? Bueno, fijaos. Está Van Aert, está Terpstra, está Polit. Es decir, que no están todos. Falta Van Avermaet, falta Sagan, faltan unos cuantos. Pero bueno, si corre Put Van Aert y corre Terpstra... Bueno, pues... Y corre Polit también. Pues son 3 corredores importantes que van a estar aquí. Entonces, bueno, pues si ellos están yo también puedo estar, ¿no? Venga, vamos a hacer ese cambio. Vamos a sustituir a Ryan Mullen. Lo dejamos fuera. Y metemos a Jasper Stuyven. Sobre todo pensando en que... Mats Pedersen está en pico de forma. Está muy fuerte. Tiene 77 de pavé. A la que tenga un día bueno puede ser el líder en Flandes, ¿no? Y que Stuyven esté un poco más... Un poco más desgastado. Entonces, bueno, va a ser esta la sustitución. Lo que voy a hacer es esto... Transcribirlo... O sea, meterlo también en... En la tabla. Lo vamos a... Ah, claro, no. Porque estas carreras no las tengo metidas individualmente. No hace falta. Bueno, pues nada, ya estaría. Lo que sí que vamos a hacer, como suelo hacer, es marcar un médico. Aunque, bueno, en fin. No supone gran cosa en estas carreras. Aquí estas carreras, para quien no sepa, aunque lo hace por defecto, las que tienen comodidad. Son las bicicletas y tal más apropiadas. Y en cuanto a las ruedas, aquí veis que me marcan las más ligeras. Por el tema de las subidas. Pero yo no lo veo del todo claro. De hecho, me la voy a jugar. Voy a ponerles estas detrás. Para que en el llano vayan mejor. Yo me la voy a jugar a ver qué pasa. Y con esto y un bizcocho, yo creo que ya podemos empezar, ¿no? Vamos a mirar ahora... Claro, aquí me marcan a Steven entre los favoritos. Pero claro, lo que no saben es que no está en pico de forma. Bueno, empezamos. Bueno, pues aquí tengo ya el inicio de la carrera cargado. Veis que el estado de forma... O perdón, la forma del día de los ciclistas, pues es bastante dispar. En el caso de Steven, menos dos. No ha habido suerte. En el caso de T1 sí que ha habido suerte. Con este más tres, claro, está en pico de forma. William Clark, muy bien también. También Alexander Kamp. Fenomenal, Queen Simmons. También en pico de forma. Ya veis que los stats físicos le suben una barbaridad. Es decir, que me va a llegar muy lejos este ciclista. Y Peter Wenning y Scudins, pues peor, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es, como quiero grabar más carreras, voy a ir avanzando. Y cuando lleve ya unos cuantos kilómetros, vuelvo a conectar para los tramos importantes de la carrera. Bueno, pues primer tramo dado aquí en el Neringen Strat. Tres estrellas. Ya veis que, bueno, no es muy largo. Pero, bueno, un pinchazo de Remy Cabaña. Hombre, importante del equipo de Keuning. Que, bueno, pues ya veis que ha entrado sin problema. No es que lleve un super equipo de Keuning para esta carrera. Vamos a buscarlos. Aquí lo tenemos. De hecho, Cabaña parece el mejor, ¿no? Para este recorrido con Tim DeClaire, Keise, Morkov, Stim Steels, Stainley y Ivan Lerberger. Bueno, estaba pensando que, bueno, Remy Cabaña puede arrancar de lejos y tal, pero que si no, no van a hacer mucho. Porque Lerberger es Sprinter, Steels y Morkov. Bueno, pues un poco también, ¿no? Pero tampoco es que sean especialmente rápidos. Sobre todo Steels, o sea, Morkov y Steels. Su padre era más rápido, que era un gran Sprinter. Y Tim DeClaire, pues ya sabemos lo que va a hacer. Bueno, aquí igual no tanto. Suele atacar aquí bastante en el juego, pero vamos, si no tirar, ¿no? Finsten tirando, claro, teniendo a Bud Van Aert, pues es lo suyo. Nada, voy a ir un poquito para adelante y cuando lleguemos a estos primeros repechos ya vuelvo a conectar. Bueno, pues llegamos ya al nuevo Quaremon. Si Ode Quaremon es el viejo Quaremon, pues el Niue Quaremon, pues... Es evidente, ¿no? Que es el nuevo Quaremon. Vamos, sin saber el idioma, yo creo que se puede adivinar. Veis que está Graeepel tirando. Bueno, después tenemos esta otra cota con un pico máximo del 10%. Ya veis que esta no es muy dura. Esta rampa no va a ser excesivamente exigente. No tenía un pico muy fuerte. Efectivamente de 6,4. Y bueno, el siguiente sí que es más duro. No debería suceder nada. Veis que va una escapada con 8 ciclistas. Con Delas, con Wright, Anfield, Schillinger, Lluis Mas, Serge Powers, Van Bilsen y Tillier. Por detrás se había caído Stefan Kuhn, por ejemplo. Ya ha vuelto al pelotón, si no me equivoco. Pero bueno, pues es un pequeño calentón que se lleva. Acabo de mandar a por agua a Peter Wenning, ya ha vuelto y tal. Pero siempre antes de los repechos, para que no me coja. O si no ya, una vez que se ha terminado la bajada, para que no le coja el tener que entregarlos en subida. Y claro, pues tiene que acelerar para llevar los botellines. Porque aquí no puedes regular la velocidad a la que suben, que es algo que estaría bien también. Decir, bueno, pues no te pegues el sprint, si no hace falta. Puedes subirlo con más tranquilidad. Bueno, pues Pimlinghard. Ahora tirando, trabajando para Nicky Terpstra. Ya veis que, bueno, como es habitual, ¿no? Hay que intentar dejar que sean otros los que tiren, que te hacen el control de la carrera por ti. Y luego ya llegará nuestro momento de tirar. También está Ben Hermans en la parte delantera, pensando en Nils Pollitt. Y los UAE, ahora no recuerdo quién tenían el equipo de los Emiratos Árabes. No me acuerdo a quién tienen para ganar. Bueno, pues prácticamente nadie, ¿no? Bistro, Plangen, Marcato, Molano, pero claro, no tiene mucho adoquín. Rui Oliveira, Richese y Troia. Bueno, pues no sé qué hacen tirando, la verdad. Porque no creo que Molano pase, ni Richese, ni... Bueno, en fin, yo creo que... Espero que se queden. Y si no, yo creo que llegarán tostaditos al final, ¿no? Bueno, en fin, pues ellos sabrán. Voy a avanzar un poquito y vuelvo a conectar en un rato. Bueno, pues va a llegar otro momento importante de la carrera. Ya empieza la parte exigente. Llega el Kluisberg. Como dije en otro vídeo, no confundir con el Kluisberg. Que son dos cotas distintas. Esta tiene un tramo final muy duro, muy exigente. Pero, bueno, yo creo que lo pasaré bien. Ya veis que tiene hasta un 13%. Es corto, entonces, bueno, con llevarlos bien colocados debería bastar para no llevarme mucho latigazo. Veis que está aquí Scugins un poquito más retrasado en el pelotón. Pero que incluso él va bien colocado. Ya está, ya han pasado todos los míos. Y ahora el clásico latigazo que lo vemos un poco desde atrás. Para que veáis, ¿no? Que ahora la salida de la curva pues se acelerará. Debería. Y claro, ya veis aquí. Los que van atrás pues ya se están cortando. Aquí ya lo tenemos. Esto es lo que hay que intentar evitar. Por eso es importante ir bien delante en el juego y en la vida real. También Filipo gana. También está cortado. Se ha caído con Oliveira. También Edu Prades. La Odañus. Bueno, pues unos cuantos han ido al suelo. Fijaos la diferencia que se ha hecho en un momentito. Y Pim Lichard que sigue tirando con Pascal Eckhorn, con Bergermans. Y Owen Duhl que aparece también por ahí. Llega ahora la Cote de Trieu. Que bueno, pues es una cota ya un poco más exigente. No es mucho más larga. Pero sí que bueno, pues tiene esa pendiente máxima del 8,6. Pero yo creo que es más constante que la anterior. Bueno, ya empieza poco a poco a llegar la parte exigente. Tendría que mandar a por agua a Peter Wenning. Y lo vamos a hacer en cuanto lleguemos arriba. Dependiendo del latigazo. Uy, no, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hace este aquí tan atrás? En fin. Se va a llevar ahora el latigazo él. Se lo va a llevar él. Me he despistado un momentito. Y es posible que se me corte. Pues nada, ahora por precaución no lo voy a mandar para atrás. Porque no es lo mismo mandarlo desde delante. Que para cuando llegue abajo ya... Bueno, ahora quizás sí que sea un buen momento. Vamos a esperar un poquito a ver qué es lo que sucede. Pero no, no, no. Voy a tener que pasar todo el tramo de Adokin sin llevar bidones. Porque si no, lo voy a mandar y se va a encontrar con el corte Kerr. Y se puede quedar atrás. Nada, a ver si pasa para adelante. Y Scugins va bien colocado. El otro que iba mal era William Clark. Que ya está yendo para adelante otra vez. Y a ver, a ver. A ver, que ahora está ahí Troia tirando. Ya digo que los UAE muy batalladores. Pero no veo yo que tengan luego a nadie para rematar. La verdad, me extrañaría mucho. Luego nos fijamos a ver en qué puesto queda el primer UAE en la línea de meta. Bueno, pues nada. Ya estamos pasando esta cota. Y ahora el Maribor-Strat. Un clásico. Un auténtico clásico de las carreras belgas. Pues eso, que ya veis, ¿no? Que es un tramo con mucho Adokin. Pero con esa subida intermedia. En fin. Bueno, no es demasiado duro. Pero sí que es bastante icónico, ¿no? De estas carreras. Se pasan unas cuantas de ellas. Y luego no sé si es el Stendek Breeze. Ahora creo que lo he visto. Y el Tienberg. Sí, sí. Bueno. Pues nada. A ver si vamos bien en este tramo. Ya veis que de momento Peter Wenning ha salvado el tramo. Ahora llega el Tienberg. Bueno. Pues otro clásico. Este sí que ya es más exigente. Bueno. Pues lo pasamos. Harry Tanfield que está sufriendo. Vamos a dar el gel a Peter Wenning antes de que se quede. Aunque se va a quedar. William Clark y Scudines más o menos lo mismo. Le voy a poner a Wenning aquí al 99. También a Scudines. Que ya veis que ya se han quedado, ¿no? Voy a parar un momentito. William Clark lo mismo. Esto es lo habitual en esta subida. Se queda con Sony. Se queda Cocard. Buen rival que se queda. Y ya nos quedamos aquí en familia. 26 ciclistas. Tirando Lilian Calmejan. Y nada. Pues a ver si... A ver si ahora al final de esta cota puedo... Puedo habituallar con alguno. Veis que están los cuatro parpadeando. Vamos a, por si acaso, protegernos. Que gasten un poquito. Y que pasen bien este tramo de exigencia máxima. Y aquí los otros tres que van cortados. Y me parece que no van a entrar ya, ¿eh? Porque vamos aquí con... Con Vendrame. Con Sony. Fijaos Richese que va aquí. Drucker. Con Christian Nies. No, no, no. Estos no van a entrar, ¿eh? Voy a mandar a por agua aquí a Peter Wenning. Y aquí lo voy a hacer con Camp. Lo voy a hacer en este tramito. Antes de que sea demasiado tarde. Y entrando en esa frontera de los 46 kilómetros. En principio con este viaje a por agua ya debería bastar hasta el final. Bueno, hay bastantes Education First. Está Langebel. Y está Keukeleir. Que son los dos más peligrosos. Yanni Moscon. Drex Van Hestel. Que es bueno, pero está pegando ya a chepazos. Serge Powers que viene de la fuga. Jürgen Roelands. Stefan Kuhn. Que recordemos que se ha caído antes. Terpstra. Soren Kragandersen. Otro al que hay que vigilar. Daniel Oz. Que también andará bien. Y Turgis. Turgis también. Y aquí Bud Van Aert ya en la cabeza. Turgis que se mueve ahora. No sé si es un ataque o es un relevo. Creo que es un relevo muy fuerte. Sí, efectivamente. Y Alexander Kamp. A ver si lleva el agua. Porque no sé. Tengo dudas de si proteger a Theuns. De si jugármela luego con Steven. Iremos viendo el tramo final a ver qué tal es. Con esta subida final que tenemos poco antes del último tramo de Adokin. Pero él no quiere ver. Bueno. Kenneth Van Bills en el único que queda de la fuga. Lo vamos a coger enseguida. Bud Van Aert tirando. Ahora Soren Kragandersen. ¿Para qué voy a tirar? Si aquí tiran otros. Lluis Mas que es atrapado por el pelotón. Es Kujins que viene un poquito más adelante que William Clark y Peter Wenning. Vamos a ver si consiguen entrar estos también. Me interesa que vayan lo más adelante posible. Llegamos otra vez a Trio. Vamos a ver cómo va la película aquí delante. No voy a olvidar de los que vienen detrás. De Lash que está tirando. Calmejan que vuelve a tirar fuerte. Pero Calmejan ya va un poquito fundido. Y yo voy a esperar un poquito más adelante. Turgis vuelve otra vez a la carga. Los míos pasan bien. Fijaos que Queen Simmons que viene está corriendo. De momento sin protecciones. Porque quiero que lleguen lo más lejos posible. Porque yo creo que Stuyven y Theuns tienen buenas barras para hacer el tramo final. Veis que Skujins, Clark y Wenning van pasando bien. Pero Skujins va tan adelante que va gastando mucho. En cambio los otros dos van más atrás y van gastando menos. Pero aquí la colocación suele ser importante. Ahora aquí hay otro parón. Bueno, en fin. Nos vamos a olvidar un poco de ellos. Y vamos a correr ya con estos. Soren Kragandersen tirando. Aquí podríamos intentar sacudir un poco el árbol. Igual arrancar con Queen Simmons podría ser una buena alternativa. Y romper un poco esta dinámica del pelotón. Mira, por hablar. Se pone a arrancar Bud Van Aert. Y yo voy a responder con el bloque. Voy a responder con el bloque. Vamos a tirar a bloque ahí con Alexander Kamp. A cazar a Bud Van Aert. Y le voy a dar el gel para que aguante lo más posible en este relevo. Y luego voy a arrancar con Queen Simmons. A ver si esto va bien. A ver si le echamos el guante a Bud Van Aert. Esto me viene bien para que se desgaste. En el Barenstrad. Y fíjate. Le vamos a echar el guante a Bud Van Aert aquí mismo. Gasto el gel con Alexander Kamp. Seguimos tirando. Y va a llegar el Bosenhof. Voy a esperar un poquito. Y cuando recargue un poco de barra arranco con Queen Simmons. Vamos ahí fuerte. Fuerte a rueda de Anthony Turgis. Que es el que está ahora tirando. Aquí llegamos al Bosenhof. Y voy con Alexander Kamp. Y vamos a arrancar con Queen Simmons. A ver qué es lo que pasa. Vamos a arrancar con Queen Simmons. Y venga. Vamos a sacudir un poquito el árbol. ¿Responde Bud Van Aert? Sí, ¿no? Parece que sí que responde. Efectivamente. Vamos a colocar a Kamp a rueda de Theuns. Y vamos con Stuyven ahí a rueda de Bud Van Aert. Porque no me fío, ¿eh? Vamos a colocar a Queen Simmons ahora a rueda de Theuns. Y Stuyven. Fíjate. Nos vamos los cuatro con Bud Van Aert. Aquí ya llega más gente. En un momento dado. Esto lo puedo ganar con Stuyven, ¿eh? Esto lo puedo ganar con Stuyven. Porque yo creo que moviéndome bien puedo llevármelo. Voy a volver a arrancar con Queen Simmons. Voy a colocar a Kamp ahí. No. Creo que es mal momento. Porque creo que estaba arrancando efectivamente Bud Van Aert. Sí. Y vamos ahí a rueda con Stuyven. A ver si se agarra Queen Simmons también. Sí que se agarra, pero ya va justito. Le tengo que dar el gel. Le tengo que dar el gel. Pues se lo voy a dar un poquito más adelante. Y a ver, ¿eh? A ver. Porque es que claro, aquí Bud Van Aert está muy batallador. Pero yo es que con Eduard Theuns tengo muchas opciones de ganar. Tengo muchas, muchas opciones. Ahí va otra vez Bud Van Aert. Ya veis que lo llevo bien atado. Y Queen Simmons ahí agarrándose. Yo creo que le voy a tener que dar el gel ya a, bueno, de Queen Simmons. Sí. Ahí va Stefan Kuhn. Que si no responde nadie iré con Queen Simmons. A ver si van a responder. Sí, sí, lo que le está haciendo. También Terpstra. También Soren Kragandersen. Bueno. De momento no va mal la cosa. A ver si Stuyven no se queda taponado. Se ha quedado taponado. Y ahora es momento de Queen Simmons. Ahora es momento de Queen Simmons porque esto no puede pasar, ¿eh? No puede irse Bud Van Aert. Tampoco Soren Kragandersen. Son dos ciclistas que hay que vigilar. Y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Le echamos el guante. Le echamos el guante a Bud Van Aert. Y a ver si rompemos la carrera, ¿eh? Bueno, se queda Alexander Kamp. A ver si rompemos. Voy a parar. No merece la pena desgastar tanto. Voy a colocar a Stuyven ahí a rueda. Y Queen Simmons a rueda de Eduard Theuns que recupere. Y vuelta otra vez al control. Me he cargado a Alexander Kamp, la verdad. No he estado muy hábil ahí. Arranca ahora Nicky Terpstra. Yo sigo. Sigo a rueda de Bud Van Aert. Hay que controlar al belga. Y bueno, ya veis que Stuyven está con pocas barras. Voy a trabajar para Eduard Theuns sin duda. Que va a ser la baza del equipo. Eso está más que claro. Veis que Simmons se me va a cortar. Pero bueno, va a ser entre los siete primeros. O sea que muy bien. Vamos a dar ya el gel que se me había olvidado. Y empezamos ya a tirar con Stuyven. Yo ya me dejo de historias. Tiro con Stuyven. Lanzo el sprint con Stuyven. Vamos allá. Lanzo con Eduard Theuns. Porque esto tiene mucha curva. Vamos a ver si me lo llevo con Eduard Theuns. Hombre, Terpstra no me ganará el sprint, ¿no? Terpstra no me ganará el sprint. ¿Todavía se lo lleva Stuyven? No. ¿Se lo va a llevar Eduard Theuns? Se lo va a llevar Eduard Theuns. Efectivamente, Eduard Theuns primero. Terpstra segundo. Stuyven tercero. Van Aert cuarto. Soren Kraganders en quinto. Simon sexto. Y Stefan Kuhn séptimo. Y Alexander Kamp debería ser octavo. Aquí llega efectivamente Alexander Kamp. Bambarle que venía apretando, pero no me coge. Y nada, yo ya aquí en el pelotón. Pues no, me voy a olvidar del sprint que más da. Porque ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ahora que descansen y se han sacado. Bueno, vamos a ver el primer UAE. Todavía no ha cruzado el primer UAE con eso del trabajo. Ni entre los 20 primeros. Claro, si es que hay veces que yo no entiendo muy bien a la... A la IA. Bueno. Buena victoria, eh. Buena victoria a Eduard Theuns. Que, oye, pues apuntaba como favorito del equipo para hoy. Y lo ha confirmado, ¿no? Y he metido a cuatro tíos en el top 10. Claro, cuando no das mucho la cara al principio y solo la das al final, pues es más fácil. Para estas clásicas, bueno, para todo en general es importante ser un poco perro. Pero aquí lo he sido mucho y me ha ido bien. Pero vamos, que casi me gana Terpstra en sprint, eh. Casi me gana Nicky Terpstra. Que será de los más lentos del pelotón, sin duda alguna. Bueno, pues victoria para Eduard Theuns. Esto me sale siempre y no sé por qué. No tengo ni idea de por qué. Supongo que será porque la wifi no va muy fina, no sé. Veis que estaba Steven ahí sprintando, pero ya sin barras. Pero con ese curveo, pues siempre hay que tener cuidado. Hay que medir bien la distancia en sprints con curva. Pero, bueno, en el tramo final Eduard Theuns ha impuesto. No por mucho, pero sí por lo suficiente. Y Van Aert, que era el más fuerte de todos, pues cuarto. Pero las cosas como son. Van Aert era el más fuerte, sin duda. Ya veis que Steven, pues no ha llegado con mucho gas. También es verdad que estaba con un menos dos. Y con un menos dos hacer tercero no está nada mal. Pero, bueno, Simons y Kamp, pues no son muy fuertes todavía. A pesar de que llevaban una buena forma del día. Y hayan estado en el top ten. Con lo cual, bueno, pues se ve que no. La participación, quiero decir que la participación no era súper. Bueno, pues victoria para Eduard Theuns, que ya lleva unas cuantas. Vamos a mirar cuántas victorias lleva. Fijaos, ganó una etapa en París-Niza. También gana la Kadea Evans. La a través de Flandes y la Courne. Y además una etapa en Murcia. En fin, bueno, y segundo en la general al final, ¿eh? Claro, porque se llevó una etapa y en la otra, no sé si hizo segundo en el sprint. Bueno, pues muy bien, la verdad. Victoria de Eduard Theuns. Tercero Jasper Stuyven. Nada, objetivo cumplido. Bueno, y como veis, pues la forma, perdón, la moral, pues le ha subido a Eduard Theuns. También a Alexander Kamp, también a Quinn Simmons, porque han obtenido un gran resultado. Y bueno, pues eso es algo a destacar y que, bueno, pues les va a servir para las próximas carreras. Ahora a Theuns le toca trabajar. En Flandes y en Roubaix le va a tocar trabajar para otros. Pero en cambio en el Skel de Pris, que insisto, creo que es una de las carreras que tiene en su programa. Debería, efectivamente. Pues va a ser otro ciclista que esté ahí, ¿no? Para poder ganar. Bueno, pues le he dado aquí al siguiente día. Y para cuando me he dado cuenta ya estaba pasando hasta el día 3. O sea que me he saltado dos. Bueno, pues son cosas que pasan. Ahora iré mirando los mensajes. De momento ya veo final de pico de forma para Aníbal y el día 3. Esto quiere decir que según mis cálculos, el de Moschetti no habrá llegado. No debería. Porque tenía, creo que tenía más pico de forma. Vamos a ver, vamos a ver, efectivamente. Efectivamente, no ha llegado. Entonces llegará el día 4. Entonces, bueno, lo primero. Pico de forma para Alexander Kamp. Vamos a colocarlo al de Kamp y a Kirch. A los dos. Les vamos a poner el pico de forma. ¿Vale? Y a Vincenzo Nibali luego le apuntamos. Entonces, Kamp y Kirch. Vamos a ver si los encontramos. Aquí está Kamp y Kirch. Entonces Alexander Kamp adquiere el pico. El 3 del 4. Era el 3 del 4, sí. Y bueno, podemos copiar esto. Esto. Vamos a darle aquí y a Kirch se lo ponemos en este guión. Venimos aquí y pegarle este. Lo borramos. Bueno, ya hemos hecho Alexander Kamp y Alex Kirch. Entonces, borramos estos dos mensajes. Final de pico de forma para Vincenzo Nibali. Entonces, lo primero que vamos a hacer es apuntarlo. 3 de abril. Como los otros dos. Pero en este caso con final de pico de forma. Venimos a Vincenzo Nibali, que está el primero. Y en este apuntamos. Como lo pongo final, ¿no? O acaba. A ver como lo finaliza el pico. El 3 del 4. Entonces. Vamos a apuntar además. El día 3 del 4 finaliza. Entonces ahora. Lo que tenemos que ver. Ah, es que este es Antonio. Anda. Este es Antonio Nibali. Y claro, y finaliza el de Vincenzo el día 2. Vale, vale, vale. Entonces cambiamos, cambiamos, cambiamos. Ponemos aquí a Vincenzo el 2. Es que veía dos Nibali con finaliza. Y digo, uy, que la he liado. Y Antonio sé que está al final. Entonces Antonio. Aquí sí. Finaliza el pico. El 3 del 4. Vale. Lo guardamos. Y entonces ahora. Borramos el de Antonio. Que ya lo he apuntado. Y aquí me saldrá una lista de ciclistas. Como son. Claro, viene. Nibali. Pone. Pero este Nibali. Tiene que ser. Tiene que ser Vincenzo. Porque el final del pico. Es con Ryan Mullen. Con Vincenzo Nibali. Por tanto. Este es Vincenzo Nibali. Y Ryan Mullen. Los que. Empiezan a adquirir el pico. Y aquí es donde yo tengo que volver. A la pestaña. De los ciclistas. Vamos aquí a forma. Y efectivamente veis. Que está empezando. Tanto el de Nibali. Como el de Ryan Mullen. En el caso de Nibali. Que está concentrado. Veis otra vez. Abajo. 2.0. Y en el caso de Ryan Mullen. Que no está concentrado. Veis entrenamiento. 1.2. No está concentrado. Porque sé que estaba en carrera. Porque lo he quitado. De. A través de Flandes. Para hacer la carrera. Que hemos grabado. Es decir que. Bueno. O que he grabado. Es decir que. Bueno. Pues encaja todo. ¿No? Dentro de lo que tendría que encajar. Vaya. Que empiece de cero. Es bueno. Ya digo. Con Vincenzo Nibali. Os recuerdo. Para que veáis. El recorrido del Giro de Italia. Este es el calendario de Nibali. Ya veis que no tiene muchas carreras. Pero es que claro. Tiene el Giro y la vuelta. Que ya tienen. Per se. Son 42 días de competición. Veis que aquí hay mucho verde. Es decir. Mucha etapa teoría llana. Aunque sí que es verdad. Que este bloque. No es muy. No es muy clave. Y yo lo que quiero. Es que esté en pico de forma aquí. ¿No? En estas etapas de montaña. Más la crono y tal. Entonces. Si me hace todo esto en pico de forma. Voy a tener opciones de ganar el Giro. Bueno. Vale. Entonces. Vincenzo Nibali. Ya está. Volvemos a los mensajes. Objetivos aproximándose. Entonces. Voy a poner. Que adquieren el pico. O que. Perdón. Que empiezan el pico. El pico. El pico. Digo. El pico. El 3 de. De marzo. De abril. Vamos a Vincenzo Nibali. Y apuntamos. Empieza. El. 3. Del 4. Y esto mismo. Lo vamos. Joder. A copiar. Y lo pegamos en Ryan Mullen. Ya veis que. Bueno. Estoy. No había apuntado cuando acababa. El de Ryan Mullen. Ah. Es que lo tendré que apuntar ahora. Claro. Me lo habré saltado. Me lo habré saltado. Claro. Efectivamente. Es que soy tonto. Si lo estoy diciendo. El día 2. Claro. Claro. Bueno. Pues venga. Vamos a apuntar. Entonces. Una fila antes. Finaliza. El pico. El 2. Del 4. Vale. Guardar. Vale. Ya tenemos a Ryan Mullen. Entonces. Este mensaje. Se puede borrar ya. Este mensaje. 22.000 euros. Que no he metido tantos en el top 10. Que muy bien. Se puede borrar ya también. Campeonato Argentina. Que ya lo sabíamos. Vincenzo Nibali. Ya lo podemos borrar. Ryan Mullen. Ya lo podemos borrar. Este lo podemos borrar. Y nos queda. Julien Bernard. Que finaliza el pico. Vale. Entonces. Buscamos a Julien Bernard. Que yo. No. Está más abajo. Julien Bernard. Hemos dicho que era el día 2. Vale. Pues buscamos aquí a Bernard. Adquiere el pico. Y. Lo finaliza aquí. Finaliza. El pico. El. 2. Del 4. Vamos a guardar. Borramos este también. Conchi. Empieza el pico. El día 2. Vale. Entonces Nicola Conchi. Vamos a Nicola Conchi. Lo tenemos aquí. Y. Podemos decir. Creo que lo tenía aquí guardado. Empieza. El 2. El 2. Y borramos este guión. Guardamos. Borrar. Y nos queda el de Moschetti. Que lo he dejado. No se puede dejar sin leer. No. Creo que no. Lo he leído sin querer. No me gusta. Dejarlos como leídos. Pero bueno. Lo voy a. Lo voy a dejar ahí. Y vamos a pasar. Al día 4. La mejor manera para que no te salten días. Ya lo expliqué en el primero de los tutoriales que hice. Porque me salte varios. Es darle aquí. A avanzar al siguiente día. Y ya está. Vale. Y aquí se está cargando ya. Vale. Y como veis. Salen ya varias cosas. Que ahora iré analizando. Si venimos aquí. Bueno. Más resultados. Ven. Que bueno. Pues muy bien. El tríptico de Monts de Chateau. Que bueno. Pues traeis. De Bond. David Decker otra vez por ahí. Lo podemos borrar. Gran premio Miguel Indurain. Que lo gana Iñigo Elosegi. Bueno. A ver. Que stats tiene Iñigo Elosegi. Bueno. No está mal. ¿No? Lo vamos a seguir. Será de ese escalador. Viene aquí. Pues vamos ahí con Giorgia Broncini. Bueno. Esto decir que. En la base de datos de Latrué. Iba a decir entre él y yo. No. Él montó. El 99%. Y yo metí lo que eran entrenadores. Ojeadores y médicos. Y bueno. Pues cogí de la plantilla del staff. Todo lo que había por ahí. Bueno. Borramos esto. Moschetti. Se acaba el pico de forma. El día 4. Entonces venimos aquí. Y lo mismo. Esto es un poco repetitivo. Ya lo sé. Pero bueno. A veces lo salto. Y a veces no. Entonces como ahora hay un poquito de salsa. Pues así veis. ¿No? Como lo gestiono. Entonces finaliza. El pico. El 4 del 4. ¿Vale? A ver si no me pone 1. Aquí 4 partido 4. Bueno. Guardamos. Vale. Y ya podemos borrar por tanto. Estos dos. Y este será el de Antonio Nibali. Efectivamente. Que comienza el pico de forma el día 4. ¿Vale? Entonces venimos abajo. Porque sé que Antonio Nibali ya viene. Practicante al final. Si no el último. Y aquí está. Si finalizaba aquí. Podemos decir que empieza. El 4 del 4. Y lo guardamos. Está bien. Entonces ahora ya un poquito de calma. Borramos este. Por fin sale. Y valoración entonces. De lo que decía. Sobre Chicone. Sobre Vincenzo Nibali. Y sobre Moschetti. Sobre todo. Con ese pico de forma. Tirreno Adriático. Giro de Italia. Primero. Que se puede hacer. El pico de forma en Tirreno. Que falta por ver. Cuando cogen el pico de forma. En el Giro. Pero que a 4 de abril de 2020. En el videojuego. En la vida real. Estamos a 31 de agosto. Puedo decir que. Van a llegar. En pico de forma al Giro. Que van a poder hacer. Apostaría que si. El Giro de Italia. El tramo final. En pico de forma. Si me equivoco. Pues bueno. A ver. Me he equivocado. Y corregirlo. Para el año siguiente. Pero. De primera. Si. Y de primera. Según. No lo he calculado. Con números. Pero vamos. A ojo. Diría que Moschetti. Las primeras semanas. No va a tener. O la primera semana. No va a tener pico de forma. Que sería lo ideal. En su caso. Entonces. Espero haberme equivocado. Por ahí. Y no con Nibali. Que es lo que. Sería más faena. Bueno. Lo dejamos ahí. Y avanzamos. Vamos a por la siguiente. Carrera. Que como veis. Pues no es cualquier cosa. Es el Tour de Flandes. Bueno. Seguimos con esto. Los resultados. De la Vuelta a Limburg. Que ya veis. Que Pimlichar. Ha sido. El que se lo ha llevado. Por delante. De Sindeby. Y de Jasper de Buist. El Giro de Sicilia. Que me suele gustar correrlo. Pero bueno. En este caso. Tenía el calendario. Muy 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 cargado. Y no entraba. En mis planes. Aunque yo creo que Trek. Siendo una carrera italiana. Pues tendría que haber participado. Veis que se ha llevado. La General Formula. Molo por delante. De Blasov. Y de Valerio Conti. Bueno. Pues muy bien. Moschetti. Esto ya lo he apuntado. Me lo he ahorrado. Para que no. Este todo el rato. Siendo lo mismo el vídeo. Pues nada. Ya lo he apuntado. Y me he dejado el de Niklas E. Así que lo voy a hacer. Y seguimos con el vídeo. Estaba yo aquí. Fijándome. Este mensaje. Me habla del Dauphiné. Pero es que Niklas E. Tiene el pico de forma. Ahora en la Itzulia. Entonces. Si venimos aquí a plantilla. Y buscamos a Niklas E. Veréis. En el gráfico este. Veis que los dos objetivos. Están bastante cerca. Es un poco lo que me ha sucedido. Con Tirreno. Y. Y el Giro. Que se solapan algunos días. Y si os fijáis. Que es lo primero que he mirado. Todavía no ha llegado al pico de forma en la Itzulia. Porque de hecho. La va a coger durante la carrera. O ya mañana. Que es justo el día que empieza. Entonces. Esto que quiere decir. Pues que nos va a pasar un poco lo mismo. Que con el Giro. Posiblemente no coja el pico de forma en Dauphiné. En este caso. Pero la Itzulia sí. Pero bueno. Me ha llegado este mensaje. De las ocho semanas. De Dauphiné. Cuando todavía la Itzulia. Pues no ha entrado. Entonces. Aquí sí que se puede. Apuntar. En el Word. Donde viene Niklasek. Podemos apuntar. Que. Bueno. Es posible. Que no adquiera. Segundo pico. En su momento. Dauphiné. Vale. Lo apunto aquí. Y. Y ya está. Mensaje. Mensaje. De. Ocho semanas. Para el. Segundo pico. Es posible. Que no. Lo adquiera. Y ya está. Ya está. Así. Bueno. Ya veis. ¿No? Un poquito de ladrillo. Esta parte. Ya lo sé. Pero bueno. Oye. Para quien quiera ser así de escrupuloso con todo. Pues así. Por lo menos ve como lo hago yo. Que lo hago un poco. Bueno. Un poco no. Totalmente improvisado. Entonces. Bueno. Pues si. A partir de ahí. Queréis dar una vuelta. Y mejorarlo. Que seguro que se puede. Y. Y. Vamos. Estoy convencido de ello. Pues. Pues luego cada uno que lo haga como considere. Y lo que me faltaba por mirar. Pues veis. ¿No? Que ni el isón de calendario. Le dijera. No le gusta. ¿No? Que está un poco sobrecargado. Y Richie Port. Me. Me dice lo mismo. Entonces. Voy a tener que apuntar. ¿No? Que el isón de Richie Port. Me dicen que tienen el calendario un poco sobrecargado. Bueno. Pues ya lo he apuntado. Les he anotado aquí. Y calendario sobrecargado. Les he puesto la fecha en la que me ha salido el mensaje. El 5 del 4. Creo que es. Creo que es correcto. Efectivamente. El 5 del 4. Y nada. Pues ahora. Para adelante. Lo que pasa es que. Bueno. En el caso de Kenny el isón de. Ha tenido el calendario sobrecargado. Pero es que ahora. Hasta el 18 de mayo. No corre. Hasta el 18 de mayo. O sea que no se puede quejar. Estamos a 5 de abril. Va a estar mes y medio. Prácticamente sin correr. Y en el caso de Richie Port. Tiene hasta. Vamos a ver. Hasta el 21 de mayo. Pues eso. Otro que no se puede quejar. Este menos todavía. Va a tener vacaciones. Bueno. Vacaciones. Que ya sabemos que. Se va a dedicar a entrenar. O eso espero. Toca. Correr. Una carrera importante. El Tour de Flandes. Vamos a ver. Como se presenta este asunto. Con los 7 ciclistas elegidos. Kunde Kort. Alexander Kamp. Alex Kirsch. Mads Pedersen. Quinn Simmons. Jasper Stuyven. Y Eduard Theuns. Veis que Jasper Stuyven. No ha llegado en pico de forma. Lo vais a ver ahora. Aunque está cerca de ello. Ahora está en 94.6. No lo va a adquirir en Tour de Flandes. Si en Paris-Roubaix. Ahora si que lo puedo asegurar. Vamos. Estoy. Prácticamente convencido de ello. Hay que apuntarlo. Esto hay que apuntarlo. Voy a hacer una pequeña pausa. Y lo apunto. Bueno. Pues ya lo he apuntado. He puesto aquí error. No adquiere el pico. Falta una vuelta. Alguna vuelta por etapas. Yo ya me entiendo. Aquí tiene carrera de un día. Carrera de un día. Todos son clásicas. Todos son carreras de un día. Excepto estas dos que tiene al principio. Y la que tiene antes del bloque. Y bueno. Pues aquí habría que sustituir. Posiblemente no quiere. Y de Nen. Por. Por Tirreno Adriático. Por ejemplo. Y ya habría sido suficiente. Para llegar a Flandes. En pico de forma. Guardamos. Eliminamos esto. Y vamos a ver. Qué tal se nos da esta carrera. Ya digo. Que con Mads Pedersen. Posiblemente. Como líder del equipo. En cuanto a atributos. Ya veis. Que no ha evolucionado. Sigue 77. Y estoy bien con 80. Y bueno. Pues este es un poco el asunto. Y los favoritos. Pues vamos a ver. Bueno. Esto sí. Frescura. Excelente. Esto es importante. Tenía miedo. A través de Flandes. Si podía esto bajar. Pero bueno. Se ve que no. Y los favoritos. Vamos a ver quiénes son. Bueno. Tengo a estoy bien aquí. Espero que Pedersen esté. Por lo menos a esta altura. Bud Van Aert. Greg Van Avermaet. Peter Sagan. Gilbert. Bueno. Lo de Estibar. Ya veis que sale mal el nombre. La persona que lleva la cuenta de la True. No doy el nombre. Porque como él no lo da. Yo. Oye. Quiero decir. No lo da públicamente. Pues no lo voy a dar yo. Pero vamos. Me dijo que era por la nueva actualización. Que había y tal. Que se puede modificar fácilmente. Luego lo haré. Si es que me acuerdo. Nicky Terpstra. Bueno. En fin. Nombres habituales. ¿No? Entre los grandes favoritos. Voy a colocar. Pues ahora mismo. Médico. Que me ha ido bien. En la carrera anterior. Y a ver qué es lo que pasa. En la gran carrera para los belgas. Bueno. Pues ha habido suerte. En cuanto a lo que es la forma del día. No una súper suerte. Quiero decir. Podría haber sido mejor. Pero en general no está mal. ¿No? Con ese más uno para Queen Simmons. Alexander Kamp. Pues nada. Alex Kamp. Que tiene ese cero. Eduard Teuns tres. Va a estar muy bien hoy. Stuyben un más dos. No me lo esperaba. Así que muy bien. Pedersen menos de lo esperado. Con este más dos. Y luego Kunde Kort. Con más tres. Y Alex Kirsch también más tres. Bueno. Pues el equipo va a tener buena pinta. Es verdad que la carrera es terriblemente dura. Y que va a ser muy selectiva. Pero bueno. De primeras. No se me van a quedar en la primera rampa. O no deberían. Salvo cortes. ¿No? Que eso es el gran miedo que tengo yo. Para esta carrera. Como hago siempre. Avanzo un poquito. Y cuando ya empiece la salsa. Vuelvo a conectar. Bueno. Pues acabo de pasar un tramo adoquinado interesante. Ver un tramo en descenso. Un tramo del dron. Ahora llegamos al Kattenberg. Una subida dura. Siempre me da un algo ahí en la tripa. Cuando veo a Jakobsen y Gronewegen juntos corriendo. En fin. Como dije creo que en el anterior vídeo. Pues ojalá que se recupere pronto Jakobsen. Y que bueno. Que Gronewegen pues. Pues recapacite con esa maniobra que hizo. Y que intente evitarlo. Digo intente. Porque los sprints. No es por justificarlo. Pero en fin. Pues todos sabemos que cuando uno va al límite. Muchas veces no piensas. Ni te da tiempo. A pensar en las consecuencias de tus acciones. Bueno. Pues ahí estamos. Con esta cota. El Holyweck. Que está. Bueno. Pues todavía muy lejos de meta. Como veis. Y que en principio no debería suponer grandes dramas. Veis que Gilbert acaba de pinchar. Pero bueno. No va a suponerle tampoco nada. Ya estará metido en el grupo. Importante siempre. Como digo. Estar delante. En todos los tramos de Adokin. Ahora llega el Hackweck. Y bueno. Llega ahora. Y a ver que es lo que pasa un poquito más adelante. Voy a tirar un poco más adelante en el vídeo. Y bueno. Pues conectaré. Yo creo que. Más o menos aquí. Con el Capelmoor. Porque aquí el Boss. Bueno. Igual hago Boss. Y luego el Capelmoor. Venga. Vamos allá. Bueno. Pues conecto. En un momento malo. Se me había caído. Alex Kirch. Veo que se han caído ahora otros tantos. Degenkolb. Tienisen. Bueno. Kirch se está pasando para adelante. Veis que. Sí que se han cortado unos cuantos. Ahora se ha puesto a llover. Y esto está haciendo que la cosa. Bueno. Pues se dificulte mucho. Veis que aquí están. Degenkolb y Luke Rowe. Que han ido al suelo. Daniel Oz. También Brandon McNulty. Mike Tienisen. Yuri Holman. Estaba por ahí. Y bueno. Pues más gente que está cayendo. Y siguito. Boaro. Barnabas Peak. Bueno. En fin. Se ha retirado Max Busesmith. No sé si he pasado ya al Berendris. Sí. Lo he pasado ya. El Berendris era la cota anterior. Ahí estaba. Y a ver. A ver qué es lo que pasa ahora. Porque bueno. Voy bien colocado. Llega ahora el Vosberg. Enseguida. En 12 kilómetros. Y bueno. Pues el Vosberg y el Kappelmur. Van a ser una primera selección. De la carrera. Bueno. Y os presento la fuga. Antes de que lleguemos al Vosberg. Con Sandro Meurise. Andrea Vendrame. Luka Mezgue. Kedu Prades. Sinde B. Davide Martinelli. William Bonet. Pieta Legaert. Y Nils Eikhoff. Son los nueve ciclistas que van delante. Con 2.29 de ventaja. Con respecto al pelotón. Y llega el Vosberg. Una subida. Que tampoco es que tenga gran cosa. Pero bueno. Pues siempre es una subida interesante. En esta carrera. Un clásico también. De estas pruebas en Bélgica. Veis que Duprade. Ahora está cerrando el grupo. Pero bueno. De momento tampoco es que tenga demasiada historia. Esta subida. Arn Vanu. Que tirando del pelotón. Un escalador. No pinta mucho en esta carrera. La verdad. Yo no lo habría seleccionado. Para traerlo a esta prueba. Y ahora Fabio Jacobs. En el hombre que está tirando en el pelotón. Los míos van bien colocados. Voy a elevarles un poquito. El nivel de intensidad. Un poquito bastante. Porque ya sé lo que va a pasar luego. Que llega el Capelmoor. Y ahí sí que hay que estar al 100%. Ahí sí que hay que estar al 100%. He tenido un momentito de duda. Con el tema agua. Pero después del Capelmoor. Lo voy a hacer. Después del Capelmoor. Antes de la Hub. Ahí es donde voy a. Donde voy a. A mandar a alguien a por agua. Si es que me pasan todos el Capelmoor. Que yo creo que se cortará el asunto. Pero bueno. Pues lo mejor será estar delante. Y esperar que los. Que los líderes por lo menos. Sí que puedan pasar para. En la cabeza de carrera. Y que alguno de los compañeros. Pueda llevarles el agua. Sin que ellos tengan que. Que bajar. Y si nos quedamos muy poquitos. Cosa que no creo. Porque estamos lejos de meta. A 118. Bueno. Pues ya mandaré. Al que vea más flojo de los tres. Bueno. Pues ya llegando a Gerasbergen. Y vamos a empezar ya con el. Con el Capelmoor. En fin. Va la escapada. Empezando este muro de la capilla. Este Capelmoor. Los míos van bien colocados. Les voy a poner al 99. Porque ahora sí que no hay tonterías. Que valgan. En el Capelmoor hay que estar siempre delante. Vamos a ver la subida desde el pelotón. Controlamos a Jasper Stuyven. Que es el hombre más importante del equipo. Para este día. Y bueno. De momento la cosa parece que no pinta demasiado mal. Pero bueno. Aquí nunca se puede fiar uno nunca. Con el tema bloqueos. El tema tapones. Que ni de qué tele que se cae. Bueno. Llevamos a Kunde Corta. Ahí un poquito retrasado. Pero no va mal la cosa. Ahora Camp Teuns. Que van un poco para atrás. Teuns demasiado para atrás está yendo. Le he movido con las flechas. Recordad que con el teclado numérico. Podemos controlar eso. Aquí está Oliver Naesen. Si Naesen va atrás. Bueno. Pues Teuns puede ir atrás. También estaba Stefan Kuhn. Pinchazo para ser Spowels. Y acaba el Capelmoor. Ahora intentar no cortarse. Y en cuanto coronen. Perdón. En cuanto lleguen abajo. Mandamos a por agua. Al más flojo de todos. Que en principio va a ser Alex Camp. Lo voy a mandar. A por agua. ¿Quién se ha quedado cortado aquí? Bueno. Llegará ahora. Pero. Yves Lampart. Ha sido el que se ha quedado cortado. Que es Bol. Que está sufriendo. Ya veis que es importante la colocación. Porque estos latigazos hacen daño. Yves Lampart que llega. Y hemos quedado 51. 51 en cabeza de carrera. Bueno. En el pelotón. No cabeza de carrera. Langebel se ha quedado cortado. Turgis también. Matthews. Hirsi. Rollands. Bueno. Pues gente importante. Trentin. También. Simon Clark. Bueno. Luke Rowe. Que ya venía de la caída. Y vendrá calentito. Bueno. Pues gente interesante. Que se queden cortados estos. Siempre ayuda. ¿No? Primero menos bloqueos. Y luego menos gregarios. También. Para varios rivales. ¿No? Aquí este es el otro. Naysen. El hermano. Lawrence Naysen. Un hombre rápido. Pero. Que tampoco tiene. Mucho nombre. Todavía en el pelotón. Internacional. Llega el agua. Con Alexander Kamp. Y llega también la Hope. Que es otra subida. Que tenemos ahora. Sin adoquinar. Pero bueno. Esta me la voy a saltar. Y conectamos ya con la siguiente. Que es el. El Furtenberg. Que ya va a ser más exigente. Bueno. Pues ahí conectamos. Poco antes de la subida. Gente que sigue cayendo de madura. Ahí veis que está Degenkolb. Que había caído antes al suelo. Schillinger. Keisei. Y Jele Balais. Cerraba el grupo Mike Tönissen. No sé si. Si es que estará mal. O simplemente estará recuperando. Veis que es una subida terriblemente dura. Y bueno. Pues hay que estar bien colocados. Yo los tengo aquí a todos al 99. No quiero tonterías. Quiero que estén bien colocados. Y que. Y que bueno. Que pasen la cota. En esa posición. En el pelotón. No quiero que pierdan puestos. Ya veis que no es adoquinada. Pero muy exigente. Con esa rampadura al final también. Bueno. Pues. Pascal Ackerman. Haciendo un trabajo brutal. La verdad es que no esperaba. Que llegase tan lejos. Yo igual tampoco lo habría traído. De ser Bora. Porque creo que. Bueno. Pues Ackerman es un ciclista. Con un caché. Lo suficientemente importante. Como para no tener que estar haciendo esto. ¿No? Para Peter Sagan. Este es Jurei Sagan. Pero bueno. Aquí está. Y lo está haciendo muy bien. Eso está claro. Bueno. Pues ya hemos pasado esa cota. Y ahora llega el. El Kruisberg. El viejo Kruisberg. O de Kruisberg. Nada. Pues otra parte importante de la carrera. Ya poco a poco. Es que ya lo podríamos dejar todo. ¿No? Y grabar hasta el final. Y se acabó. Y con esto. Yo creo que ya podría cerrar el vídeo. Porque me va a quedar. Si no. Un vídeo muy largo. Ya llevo una hora. Y solo con dos carreritas. Pues ya nos lo ventilamos todo. Y ya la Itzulia. Pues para otro día. O ya veremos si lo puedo grabar. 54 ciclistas en el pelotón. Ha entrado alguno más. Me da la sensación. Si. Ha entrado más gente. Ahora se cae Roy Jans. Pero bueno. Estos yo creo que se han caído de detrás. Si. Si. Con Frederick Friesen. Efectivamente. Y a ver. Quedan 81 kilómetros. Los míos siguen bien colocados. Ahora es Kruisberg en el que tira. Sigue Ackerman. Sigue Jakobsen. Ya vaya tres sprinters tirando. Vaya tres sprinters. Bueno. Gronewegen haciendo ese trabajo. Lo mismo que decía para Ackerman. Incluso para Jakobsen. Pues vale. Para Gronewegen. En fin. Pues no deberían estar aquí haciendo esto. Yo creo que se puede hacer. Con otros ciclistas. Bueno. En el Scherpenberg. Que es. Scherpenberg. Otra subida muy dura. Veis que tiene un tramo final terriblemente duro. Es este que está pasando ahora. Dylan Gronewegen. No. Perdón. Es el que llega ahora. Con la escapada. Este trámito final. Pero bueno. En principio. Esto los míos. Pues lo tienen que pasar sin mayores problemas. Ackerman. Que ha desaparecido de la punta. Lo normal es que lo empezamos a ver sufrir. Aquí está ya sufriendo. También Christopher Halvorsen. Que venía. Del grupo trasero. Y está enlazando. Esto va a hacer otra nueva limpia. Vamos a ver si. Ahora la cosa se limpia un poquito más. El Noteberg. Que tenemos ahora. Bueno. Pues otra subida. Exigente. Y luego ya llega el viejo Cuaremont. El Ode Cuaremont. Otra. Otro de los clásicos. De esta. De esta carrera. Bueno. Jakobsen. Que. Que sigue tirando. Ha desaparecido de ahí a Pascal Ackerman. Y la escapada. Que sigue. Siga aguantando. Con 1.20. Sé que les vamos a acabar cazando. Pero. Lo de siempre. Pues si llega a ser un poco más numerosa. O si empieza a saltar gente ahora. Les dan vidilla. Y el que tenga gas. Puede llegar. Y hacer un buen puesto en la general. Jelevalice. Que ha pasado de estar cortado a tirar. Pero ya veis que estaba pegando chepazos. Y aquí estamos con el Noteberg. Otra cota que no es adoquinada. Pero que también es muy dura. Aunque muy cortita. En el trago inicial es más. Más cómoda. Como veis. Y luego tiene aquí esta rampa. Bueno. Pues con ese. Con esa pendiente. Pero bueno. Que tampoco. La vamos a poder. Pasar sin mayores disgustos. Gronebegen. Que vuelve a tirar. Jakobsen vuelve a aparecer. Peter Sagan. Ahora sí. En la cabeza. Grondal Jansen. Admund Grondal Jansen. Que se había caído antes. Ahora está también por ahí. John Degenkolb. Que también asoma el hocico. Si están los Loto. Claro. Efectivamente. Está Philip Gilbert. Por aquí. También está Christoph. Hoy sí. Los UAE. Tienen un corredor interesante. Para este final. Y Gronebegen. Que siga lo suyo. Ahora. Ya digo. Ackerman. Yo creo que ya no estará. Ahora solo quedamos 40. Feline que está por aquí. Nicholo que también. Ojo con Nicholo. Que a cómo ha evolucionado esta temporada. El fichaje de Bjarne Ries. No sé si habrá tenido algo que ver. Que se me entienda. Ode Cuaremont. Llegamos aquí. Al momento importante. Ya llega el momento importante de la carrera. Con Degenkolb tirando del pelotón. Y bueno. Pues Mats Pedersen ahí bien colocado. Stuyven que se está comiendo un bloqueo. Cuidadito. Yo aquí hablando. Y hay que estar atentos. El coche. Lo de siempre. Lo del coche. Es que de verdad. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Y Pedersen también cortándose. Es que no lo entiendo. Es que se me están cortando. Esto es lo que no puede ser. Esto es lo que no puede ser. Porque fíjate dónde está la cabeza. Y mira. Fíjate dónde estoy yo ahora. Todo por el puñetero coche. Que no tiene ningún sentido. Que esté ahí. Bueno. Vamos a reorganizar un poco esto. Porque es que claro. Fíjate lo que ha pasado aquí. Peter Sagan está ahí. Y ahora los míos. Sí claro. Llegar llegan. Pero. Pero. ¿Cómo llegan? Claro. Es que no tiene ningún sentido esto del coche. Que haga ese bloqueo el coche. No. No. No puede ser eso. El juego se tiene que corregir. El coche ahí no estaría nunca. Bueno. Vamos. En fin. Hemos visto cagadas mayores. ¿No? Pero. Pero bueno. Es que no puede ser. No te pueden hacer esa avería. Estoy aquí. He parado un momento. Ya lo sé. Pero. Pero quiero. Reorganizar un poquito el asunto. Creo que los tenía al revés. Pero bueno. Da igual. Y a ver. Que se mueve aquí gente. Se mueve. James Kuekeleire. Y Peter Sagan. Que intenta responder. Bueno. Pues a ver. Porque llega el Paterberg. Ahora. Claro. Es que ahora llega el Paterberg. Es que aquí llega ya todo. Aquí llega ya absolutamente todo. Y no puede ser que los lleve mal. Vamos a ir para adelante. A ver si. Ahora no se mete el coche en medio. Y ahora es la moto. Antes era el coche. Ahora es la moto. Bueno. Estoy bien bien colocado. Gaviria también. Bueno. De momento salvamos. De momento salvamos. Aquí es importante llevar el bloque junto. Eso es importantísimo. Bueno. Se me queda Queen Simmons. Gel para Alexander Kamp. Gel para. Gel para. De. Kunde Kort. Perdón. No sé si dárselo también a Queen Simmons. Ahora parece que va un poco mejor. Aquí se ha quedado Daniel Spoliet. Bueno. Arranca Matthew Van Der Poel. Ojo que arranca Matthew Van Der Poel. No lo había visto. Y arranca por el córner. Peter Sagan a lo suyo. Arranca Yves Lampard. Bueno. Aquí empiezan los ataques. Aquí ya empieza el baile. Y ahora aquí ya hay que estar atento a lo que hay que estar. Aquí ya uno no se puede despistar. Van Der Poel que siga lo suyo. Andrea Vendrame que se pone a tirar. De momento les voy a dejar hacer. Tems que aguanta. Kirs que aguanta. Alexander Kamp que se me queda. A Queen Simmons. Yo creo que ya no le va a quedar mucho gas. Le vamos a ir dando ahí para que vaya adelante. Que no se me corte. Puntito. Y venga. Bueno. Pues me quedo con cuatro en cabeza. Que no está nada mal. La verdad. Comparado con otros equipos. El ataque de Van Der Poel que lo va a echar abajo Andrea Vendrame. Otro que está llegando muy lejos. Estará obviamente Oliver Naysen por aquí. Y llega el Copenberg. Otra subida mítica. Otra subida dura. Vamos a seleccionar a Stuyven y a Pedersen. Bueno. Aquí hay calma. Ahora calma. En fin. Vamos a evitar bloqueos por favor. Vamos a evitar bloqueos. Van Der Poel que vuelve a marcharse. Niki Terpstra que está ahí en el pelotón marcando el ritmo. Ahora vuelve otra vez Andrea Vendrame. Yo dejando hacer. Queen Simmons que ha pasado para adelante. Pero nada. Sé que me queda ya definitivamente Queen Simmons. Trentin que va cortado. Nils Pollitt también. Nils Pollitt intenta remontar. Bueno. Pues nos hemos quedado poquitos ya. Aquí vamos 20. Con Nils Pollitt ahí cortado. Que esto le va a hacer daño de cara al tramo final. Uno que tenemos que tener en cuenta que va a sufrir en el tramo final. Y ahora el Stendek Breeze. Bueno. Otro habitual. Otro clásico. Sigue Andrea Vendrame en cabeza. Con Lampard ahí cerca. Bueno Lampard está ahí. Pero claro. Queda Lampard. Queda Stibar. Y ya. No llevan más. Sandro Mibrisi que venía de la fuga. Claro. Hemos cogido la fuga. Y van unos cuantos aquí filtrados. Pero en cuanto llegue en la parte exigente. Ahora llega el Tijenberg. Pues vamos a quedarnos con muy poquitos. Pasa Peter Sagan al relevo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Que los míos no van. Esto no es un relevo. Esto es un ataque. Aquí hay que estar. Aquí hay que estar. Aquí hay que estar. Y Stuyven no responde. Stuyven no responde. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Vamos a ver si Alex Kirsch. Theuns. Y Stuyven ahí a rueda. A ver si le solucionan el problema. Pedersen. Lo voy a dejar para que. Para que me lleven. Voy a dejar para que me lleven. Ahí con Max Pedersen. Le vamos a dar el gel a Alex Kirsch. Y voy a cerrar este hueco. Porque no quiero que se me quede Jasper Stuyven. Que es sin duda mi baza hoy. Primer susto. Que me llevo. Primer sustito. Aquí vamos a poner un poquito de orden. Oye. Vamos a. Vamos a poner un poco de orden. Vamos a limpiar un poco esto. Porque. Oye. Ya que tenemos un equipo aquí fuerte. Vamos a organizarnos un poco. Y. Y endurecer la carrera. Quedan 40 kilómetros. Pero. Bueno. Es que justo este no es buen momento. Voy a parar. Voy a darles agua. Y. Y a Eduard Teuns lo mando así. A ver si Alex Kirsch es capaz de. De hacerlo del agua. Voy a mandarles a todos estos. Me da miedo dejar de mirar la cabeza de carrera. Porque aquí puede pasar de todo. Fíjate. Lo que puede pasar. Fíjate lo que puede pasar. Lo que estaba diciendo. Que no te puedes relajar. Que no te puedes relajar ni un momento. Bueno. Pues ahí voy con Eduard Teuns. Y Alex Kirsch. Que bueno. Pues no va a llevar el agua. Ya lo sé yo. Y se me marchan. Esto se me. Bueno. Va a haber paro. Bueno. Menos mal. Menos mal. Arranca Peter Sagan. Alex Kirsch. Que va por agua. Pero que no lo va a poder llevar. Y. Y a ver quién va. A ver quién va. Va Tis Benut. Y yo voy con Eduard Teuns. Es que no puedo dejar que se me marchen. Tengo que estar ahí al quite. Tengo que estar al quite. Se me va Peter Sagan. Si se me va solo no me preocupa. Si se me va solo no me preocupa. Ahora voy a esperar a Alex Kirsch. Ahora sí le voy a esperar. Arranca Yves Lampard. Ahora es importante que Kirsch lleve el agua. Y así ya me olvido de cara al final. Peter Sagan que se ha marchado unos segundos. No termina de preocuparme. Pero ojito. Ojito que es Peter Sagan. Pero venga Kirsch. A ver si llevas el agua. Y nos olvidamos de esta historia. A ver si llevas el agua. Bueno. Arranca ahí Lampard. Arranca Kristoff. Arranca mucha gente. Y Kirsch que se queda ahí bloqueado. Venga pasa ya. Pasa ya que quiero el agua. Agua. Bueno. Ya está. Anda. Edward Teuns ha quedado sin agua. Bueno pues ya le mandaré a por agua. Ahora vamos a ir con Kirsch para adelante. Le va a tocar trabajar a Teuns ahora. Le va a tocar trabajar ahora mismo de hecho. Y luego ya le pararé a por agua. Vamos a tirar ahí con Teuns fuerte. Ya aquí vamos a empezar a hacer la limpieza. Porque sí. Porque hay que hacerla. Coloco a Kirsch a rueda de Stuyven. Sin mucha fe. O sin ninguna. Pero bueno. Por lo menos que estemos bien colocados. Y ahí está Edward Teuns. Teniendo más o menos cerca. A Peter Sagan. Que no se me vaya. Esto también es un pequeño desgaste para el eslovaco. Y a ver. Porque Pedersen y Stuyven tampoco van sobrados de barras. No sé yo si va a ser un buen día. Aquí queda todavía demasiada gente. Se está quedando gente ahora. Se queda Lampard. Se queda Van Marke. Bueno pues este trabajo de Eduard Teuns me viene bien. Para limpiar un poquito. Para eliminar gente. Ahora llega el Eikenberg. Este tramo de descenso le viene también bien al Sprinter para recuperar. Ya han trabajado para él. Ahora le toca pringar a él. Ya era hora de que diese algún relevo también. Aparte del relevo en meta. Y yo creo que este puede ser un buen momento. En el Eikenberg para ver cositas. Para ver quién se puede llevar el gato al agua. Y oye. Dar un sustito a alguno. A Bud Van Aert. O ya veremos. Vamos a ver. Bueno pues llega el Eikenberg. Eduard Teuns que va ahí. Aguantando. Viene fuerte Philippe Gilbert. Vamos a darle con el punto ahí a Pedersen. A tope para que no se me quede. A Eduard Teuns le ponemos ahí al 99. Pedersen haciendo la labor. Para proteger a Jasper Steuben. Y bueno. Pues ahora. Vamos a meter aquí. Bueno. Arranca Philippe Gilbert. Que se va unos metros. Eduard Teuns le mandamos a por agua aquí. Y ya me olvido de él. Y controlo a Mads Pedersen. Que va a ser el que va a bloquear los ataques hasta que reviente. ¿Eh? Hasta que reviente. Y luego ya tener a Mads Pedersen para el final. Bueno. A ver. Porque no quedan muchos. Van Aert que está tirando. Ya estamos aquí. 7. 7-8 con Philippe Gilbert. Van Der Poel. Neyssen. Sagan. Van Avermaet. Van Aert. Gilbert. Pedersen. Y Jasper Steuben. De Keunin que fracasa. Se queda Stíbar. Se queda también Iki Terpstra. Se había quedado antes Ibs Lampard. Que va aquí con Eduard Teuns. Y venga. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Llega otra cota. Llega Brühl. Y luego es el Molenberg. Luego es el Molenberg. Brühl. Y... Joder. Es que son tan finitas que... Efectivamente. Luego es el Molenberg. Bueno. Pues esto es lo que queda para el final. Yo tengo a Steuben. Está Sagan. Está Van Der Poel. Veo que están pegando chepazos. Igual hay que sacudir aquí un poquito. Venga. Vamos ahí. A ver qué es lo que pasa con Pedersen fuerte. A ver si se queda alguno. A ver si se queda Sagan. A ver si hago daño. De momento me quedo con Van Aert. Que no es buena compañía. Pero tampoco es la peor. Bueno. Pues vamos a parar. Que todavía fundo a Mats Pedersen. Pero vaya reón les he pegado. Y Steuben que no va mal. Steuben no va mal. Y yo creo que en el padestrat pudo hacer daño. Que es el último tramo. Bueno. Incluso podría probarlo ahora. Con Steuben. Y ver qué es lo que pasa. Pero es que creo que estoy un poco lejos. Creo que estoy un poquito lejos. Para poder llegar. Perdonad. Pero. Tanto hablar sin beber. Me estaba quedando sin voz. Bueno. Vamos a arrancar con Pedersen. Voy a coger la rueda de Bud Van Aert. Con Jasper Steuben. Y mira. Pues bueno. Pues. Ahí voy. Voy a poner un ritmo. Y a ver si me marcho. Ataco con Mads Pedersen. Y controlamos ahora con Steuben. Sé que Pedersen se me va a cansar. No va a poder aguantar esto. Pero esto me sirve para desgastar a Van Aert. Que veo que pide relevo. Yo voy a seguir la rueda de Bud Van Aert. Que ya he visto que está fuerte. Este es el padestrat. Y. Y bueno. Pues intentar un movimiento al final. Va a ser lo que me quede. Mads Pedersen. Que va para adelante. Vamos a bajarle un poquito el ritmo. Porque si no. No voy a llegar. Incluso creo que no voy a llegar de ninguna manera. Bueno. Lo hemos intentado. Lo hemos intentado. Y ahora a ver. Porque ya la línea de meta cerca. Puedo intentar un pequeño movimiento con Steuben. Vamos a intentarlo. Venga. Porque Pedersen no va a llegar. Pedersen no va a llegar. Ahí voy con Steuben. Ojo que este ataque es bueno. Ojo que este ataque es bueno. Y vamos a parar. Vamos a poner aquí a 80. Y venga. Y Pedersen aquí a 99. Hasta que reviente. Bueno. Pues el ataque de Steuben. Si que es bueno. El ataque de Steuben. Va a ser suficiente. Yo creo que si. Para llevarnos la vuelta a Flandes. El tour de Flandes. Sin. Sin el pico de forma. Bueno. Ojito que viene aquí. Bud Van Aert. Voy a ponerle la rueda a Pedersen. A ver si recupera un poco. Y lo freno. Bud Van Aert. Que viene. Bueno. Bueno. No vendas la piel del oso antes de cazarlo. A ver que viene Bud Van Aert. No. Parece que se para. Un kilómetro. Bueno. Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. Jasper Steuben. Se va a llevar. Se va a llevar. Y se lleva el tour de Flandes. Ahí está. Vamos a. A celebrarlo. Bueno. Pues ahora no quiere ir el teclado. Ahora sí que iba. Y Mats Pedersen. Que va a llegar reventadito. Mira. Que hemos machacado a Bud Van Aert. Aquí. Ha llegado fundido. Peter Sagan va a ser segundo. Oliver Nays en tercero. Y bueno. Pues no está nada mal. No está nada mal. Voy ahí con Eduard Theuns. Lanzamos el sprint. Para hacer un buen puesto. Se va a meter en el top 10. No. No se va a meter en el top 10. Si llego a estar un poco pendiente de todo. Lo hacía. Pero. Se me ha escapado. Bueno. Duodécimo Eduard Theuns. No está nada mal. Ahí viene Alex Kirch. Aquí estos. Aquí a muerte. Porque claro. Hacer un buen puesto. Es fundamental. Dinerito y prestigio y moral. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno. Pues ahí está Alex Kirch. Décimo sexto. Carrerón. Carrerón de Alex Kirch. Vamos a colocar aquí a. A rueda de Keukleire. A Queen Simmons. En el sprint. Bueno. Pues no va a ser buena rueda. Vamos a lanzar el sprint. A ver si llega. Vale. Tampoco va a hacer mucha cosa. Y viene también Kunde Kort. Nada. Bueno. Y Alexander Kamp. Que viene ya. Reventadito. Con. Con. Elia Viviani. Con Elia Viviani. Bueno. Vamos a hacer el puesto lo mejor que podamos. Y se acabó. Ahí vamos. Nada. Están todos tiesos ya. Llegan todos fundidos. La verdad que. Carrera dura. Que. Eso también hay que decirlo. Bueno. Pues gran victoria. Gran victoria. Con Jasper Stuyven. He ganado con Eduard Theuns. A través de Flandes. Y. Gracias al trabajo de Stuyven. Y aquí le ha devuelto el favor. Eduard Theuns a Stuyven. Parte de las victorias de Theuns. Como ha controlado. Y luego el movimiento de Pedersen. Que ha desgastado al resto. Y. Y bueno. Buen remate con Jasper Stuyven. Buena victoria. Y ya está. Gran victoria. Gran victoria. Y. Y a pensar en lo siguiente. Que ya sería. La primera etapa de la. De la. De la. De la vuelta al País Vasco. Donde. Bueno. Pues cambio total. ¿No? De. De nombres. Voy a llevar un equipo totalmente distinto. No tiene nada que ver con. Con. Con todos estos. Bueno. Pues vamos a ver la llegada. De Jasper Stuyven. En solitario. A Flandes. En la vida real ha ganado la. En Newsblad. Bueno. Ya veremos lo que pasa con esta carrera. Cuando se dispute. Pero aquí. Bueno. Yo creo que ha llegado tan cansado. Que no funcionaban las teclas de celebrar. No. No. Le estaba venga a dar. Y no. Y no iba. Y bueno. Pues el sprint por detrás. Que no lo hemos visto. Lo veremos después. Si es caso. Pero bueno. Igual. Lo podemos saltar. Estas tomas con las casas. Que siempre hacen gracia. Ya veis. ¿No? El efecto del barro. Esto. Siempre le da cierta gracia al juego. La verdad es que eso sí que está bien. Siempre estoy diciendo las cosas que veo que están mal. Pero bueno. Estos efectos de. De. Como se ensucia la ropa. Pues siempre son de agradecer. De cara al realismo. En el. En el videojuego. Y no. No. No me van a dar la imagen del sprint del pelotón. Así que vamos a pasar ya a verlo en el podio. Aquí lo tenemos. Ya limpito. Con ropa nueva. Jasper Stuyben. Con las azafatas que han quitado ya en el Tour de Francia. Por ejemplo. Bueno. Pues protocolos. Que bueno. Pues han quedado ya. Anticuados. Y. Y que hay que acostumbrarse. Y creo que no nos costará mucho acostumbrarnos a un podio. Bueno. Pues sin esta parafernalia. Vamos a ver la clasificación. Mismo tiempo han llegado unos cuantos. Hasta Bud Van Aert. Que ha sido el que ha cerrado. Mats Pedersen. Se ha desgastado en ese ataque. Pero que bien me ha venido. Y después Eduard Theuns. Alex Kears. Y bueno. Ya veis. Incluso Queen Simmons ha entrado entre los 30 primeros. Que no está nada nada mal. Bueno. Pues Nils Pollitt. Que ese corte. Pues le ha supuesto quedarse atrás. No le ha dado la vuelta. No estuvo muy fino en el a través de Flandes. Y no lo ha estado ahora tampoco. Pero bueno. Yo ya. Estoy feliz. Porque tenía el objetivo. Con Steven de ganar en Flandes. Y conseguido. Tenía como carrera objetivo. Lo vais a ver aquí. Tenía. No perdón. Aquí. El tour de Flandes. Y la ha ganado. Así que nada. Que vamos a decir. Pues que fantástico. Que si conseguimos. Estos objetivos. Pues no es. No es poca cosa. Y vamos a ver. La moral. Muy contento. Kunde Kord. Por participar. Muy contento. También Mads Pedersen. Por participar. También. Alexander Kamp. También Queen Simmons. Victoria de prestigio. Esto no me había salido hasta ahora. Victoria de prestigio. Para Jasper Stuyven. Y Alex Kirch. Contento con el resultado. Claro. Es que ha hecho decimosexto. Como no va a estar contento. Y Pedersen. También podría estar contento. Con el resultado. Porque ha hecho séptimo. Así que. Bueno. Pues muy bien. Bueno. Pues todos han tenido buen efecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los 7 que han corrido. Han mejorado la moral. Unos por correr. Otros por el resultado. Nada. Fantástico. Pasamos al siguiente día. Bueno. Pues. Lo que son los premios en metálico. Ya veis. Casi 30.000 euros. Con Flandes. Con el Tour de Flandes. Gran victoria. Se han disputado algunas otras carreras. Trofeo Piva. Que es una carrera para Sub-23. Aquí suele estar bien tenerlos controlados. ¿No? Pues por ejemplo. Este. Que es de mi equipo. Lo ha ganado. Y ya lo tengo controlado. Para el futuro. Ya veis que ya tiene buenos stats. De hecho. Tiene mejores stats. Que alguno de los del equipo. Profesional. Meijhofer. Que es otro de los que hay que seguir. Si tenéis un equipo. Que pueda fichar ciclistas alemanes. Pues bueno. Es una de las alternativas. Yo no lo estaba siguiendo. Y la verdad que no sé por qué. Porque es de los que me suele gustar seguir. Vamos a seguir buscando aquí. ¿No? Matía Petrucci. Bueno. Pues otro que vamos a seguir. Yo esto. Lo suelo hacer en función del tipo de corredor que es. Le pongo un. Un ojeador. Por ejemplo. Como se pueden tener hasta 6 ojeadores. No suelo tener de combatividad. Pero. Según el equipo que tengáis. Pues igual os interesa tenerlo. ¿No? Esto ya a vuestro. A vuestro gusto. Sergio Meris es de mi equipo. Ah no. No. Perdón. Es de Colpac. Le vamos a dar aquí. A ojeador escalador. Vamos a seguir. Cortese. Esto. Como son. La mayoría son italianos. Pero este tiene muy pocos stats. Si mejora. Bueno. Pues ya ganará alguna otra carrera. Y cuando tenga stats mejores. Ya lo seguiré. Mateo Carboni. Nada. Fuera también. Vamos a ver aquí. Este. Este es Sprinter. Ah pero ya lo estoy siguiendo. Nada. Pues si ya lo estamos siguiendo. Nada. Y me faltaría el último. Que es Filipo Conca. Escalador. Mira. Lo que pasa es que tiene 21 años. Entre comillas. Ya. ¿No? Que en fin. Siempre gusta pasar más jóvenes en el juego. Pero la realidad es una edad fantástica para pasar al campo profesional. De hecho se recomienda. ¿No? Primero hacer. Algún añito de su 23. Aunque nos están mal acostumbrando. Los últimos jóvenes que están pasando. Bueno. Yarno Mova. Que otro de los que suelo seguir. Bueno. Ya veo que estoy encontrándome aquí unos cuantos que no estaba siguiendo. Y que en principio. Convendría. A este no voy a seguirle. Vamos a ver. Este tampoco. Bueno. A ver. Vamos a volver a mirarlo. Ah. Pero es australiano. No. No me termina de interesar. Nada. Lo dejamos así. Ya está. Bueno. Estos eran los de la última etapa. La general. La ha ganado. Este. Vicanoff. Pero no. No voy a seguirlos. En fin. Borro este mensaje. Borro este mensaje. Este también lo borro. Edwin Ávila. Madre mía. Todavía sigue. Borramos el mensaje de la concentración. Llega otra. Pico de forma para Quartermann. Y final para Liepins. Esto lo hago sin grabar. Bueno. Y vamos a hacer la primera etapa. Voy a hacer la primera etapa de la Itzulía. Y lo dejaré así. Una etapa que ya veis. Zaraud. Zaraud. Con el Cano Gaña. Gaña es Zigma en Euskera. Bueno. Pues es la última de las subidas que tenemos. Si todo va bien. Y tengo a Bauke Molema fuerte. Pues atacaría en esta subida. Pero hay que recordar que lleva a Molema sin pico de forma. Porque Molema su pico lo tiene en las clásicas. De modo que no creo que esté pletórico. Ya veis que lo tiene en la Lieja. Pero bueno. Sí que está fuerte. En fin. Bueno. Si puedo atacar a Taco. Y si no. Por lo menos llegaré en el grupo. Y asegurarme un buen puesto en la general. Que sería lo ideal con este ciclista. Colocamos. Pues bueno. Pues este mismo. De médico. Y a ver qué pasa. Con a la Philippe y Schackmann. Como es lógico. Como grandes favoritos. Con un trazado de este estilo. Bueno. Pues ya estoy corriendo a la primera etapa de la Itzulía. En este caso subiendo el alto de Heizkibel. Una subida. Que bueno. Para un globero. Pues es dura. Pero para un profesional. Tiene un primer tramo. Exigente. Es bastante realista. Con respecto a lo que es. La subida en sí. Tiene una rampa dura. Ahí en el. Dentro de la mitad. Pues eso. Justo en el medio. Aunque el inicio también es duro. Es más duro de lo que figura aquí. Luego tiene un descansillo. Y luego la realidad es que no es tan duro. Sí que tiene. Un descanso. Y después un tramo. Exigente. Pero luego el final. Es bastante más tendido. Que bueno. Algo más tendido. Lo que viene aquí. En todo caso. Pues es un puerto. Que ya veis. Que no llega a los 9 kilómetros. La distancia sí que es bastante realista. La altura. Pues no sabría decir. Pero también anda por ahí. Si sé algo de este puerto. Es porque. Porque lo he subido mil veces. Porque vivo al lado. Y luego. Las vistas son fantásticas. Claro. Lo que no sé es. No. Pero aquí lo estamos subiendo. Desde. Desde el Ezo. Supongo. El mar quedaría en el otro lado. Si lo estamos subiendo. Desde. Onda Rivi. Desde Fuente Rabia. Entonces el mar sí que quedaría a este lado. O sea. Quiero decir. Desde este lado. Parece que estamos subiendo. Desde. Desde la frontera con Francia. Prácticamente. Pero. Pero diría que no. Porque si vienes de Zarauz. Desde Zarauz. Tienes que pasar primero por San Sebastián. Y por tanto. Luego la subida lógica. Es por Lezo. Que sería. Ya digo. Con el mar. A tu izquierda. Bueno. Después de todo este ladrillo. Veis que está subiendo fuerte Jean Polan. Que los míos aquí. Y yo. Jijijaja. Pero estaban perdiendo posiciones. El equipo que llevo. Ya veis que no es malo. Para una carrera de este estilo. Con Juanpe López. Con Molema. Con Skujins. Es Ríez. Con Benin. Bernar y Niklas Segg. Es decir. Molema de líder. Con Benin. Haciendo esa labor de Gregario. Y el resto de momento por libre. Porque bueno. Ya veremos según el día. Como funcionan. Pero. Si que. Bueno. Teniendo en cuenta que no es una carrera. Para rodadores. Pues. Peter Wenning. Que si que tiene buen llano. Pues que haga ese trabajo. De proteger a Bauke Molema. Que además va a ser de los que menos se desgaste. En ese tramo. Si le pongo a Juanpe López. A proteger a Molema. Me llega a las subidas ya. Reventadito. Voy a mandar a Peter Wenning a por agua. En cuanto lleguemos al llano. Así que me salto esto. Bueno. Pues ya estamos en la siguiente subida. Que es. Bueno. Le llaman Madiola. Pero realmente es la subida de Higueldo. Del monte que está en San Sebastián. Aquí si el mar quedaría a este lado. Otro puerto que he subido millones de veces. Es un puerto con una rampa inicial bastante exigente. Es un kilómetro más o menos bastante duro. Como viene aquí. Y luego el resto. Pues es bastante más llevadero. Es más llevadero. Al final otra vez. Vuelve a endurecerse un poco. Pero tampoco demasiado. Es más duro Higuel. Pero bueno. Pues tiene su. Tiene su inicio potente. También este puerto. Se llama Madiola. Porque justo en la cima de esta montaña. Pues hay un. Un caserío con ese nombre. Pero si no todo el mundo lo conoce como Higueldo. Que es la subida donde está el parque de atracciones de la ciudad. No con esas vistas fantásticas y tal. Por si no se nota que soy donos tierra. Pues lo conozco bien. Y esta llegada. Esta cima llega al pueblo donde está la metabolante. Que es Oreo. Pueblo clásico de regatas y todo esto. Con la trainera más famosa posiblemente. La de Oreo. Que manda amarillo. Y la bajada sí que es más técnica. Si subiésemos por este lado. Pues es una subida más dura. Con una carretera mucho más estrecha. Que además tiene esta particularidad. Con una. Una herradura en el tramo final de. De la subida. O en el inicio de la bajada. Aunque bueno. En la realidad las distancias aquí son más largas. Y luego como veis. Pues es una bajada. Bastante realista en ese sentido. Bastante técnica. Con mucha estrechez. Algunos tramos peligrosos. Una bajada rápida. No muy bien. Ahora está mejor asfaltado. Pero al principio no estaba muy allá. Y que lleva directamente a una rotonda grande. Con acceso a Oreo. Evidentemente. Las casas no están en la mitad del camino. Y llegamos a una carretera ya que cruza el pueblo de Oreo. Y que nos lleva de nuevo hacia. Hacia Zarauz. Eso es. Hacia la subida luego a Garate. Que está en Getaria. Que es el pueblo donde se nació Juan Sebastián Elcano. La primera persona que dio la vuelta al mundo. Después de esta. Después de este breve inciso. Pues nada. Ahora estarían subiendo lo que es el Alto de Oreo. Que es una pequeña cota que les lleva. Que une Oreo y Zarauz. Pues que también es cortita. Pero bastante potente. Y bajamos ahora a Zarauz. El pueblo de Carlos Argueñano. Lo conoceréis. Que nos aproxima a la subida a Garate. Que es otro puerto corto. Pero como veis aquí. Muy 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 exigente. Bueno. Pues llegamos ya a Garate. Que de gente hay. Bueno este es el Cano. Perdón. En Getaria. Con el puerto. Con la pequeña playa. En fin. Esto. La gente ahí en medio. Las vallas. Bueno. Las casas. Hace poco pase por aquí. La verdad es que la carretera está terriblemente mal asfaltada ahora. Bueno. Vamos a centrarnos un poquito en lo que es la carrera. Un paseo muy muy recomendable. Por cierto. El de Zarauz y Getaria. Ahí tiene un paseo marítimo fantástico. Muy recomendable para que esté de vacaciones por ahí. Con unas vistas al mar. Pues fantásticas. Ya hemos coronado Garate. Hacemos el giro para la bajada de Meagas. Estoy aquí con el por dos. Por avanzar. Y esto nos lleva de nuevo. Bueno. Pues hacia Azumaya. Hay varios cruces. Y se puede ir hacia varios sitios. Nada. Voy a tirar para adelante. Y volvemos ya con el tramo final. Con la subida a Aya. Y después la subida a Elcano. Bueno. Pues ya acabo de montar el tren. La verdad es que no me he dado cuenta. Y lo he empezado a montar antes de grabar. Y bueno. Pues ya vuelvo otra vez a la carga. Con Peter Wenning. Llegamos a Aya. No es la subida que se puso de moda. Precisamente la Itulia. Con una pared terrible. Del veintitantos por ciento. Es una subida que hay al lado. Que lleva. Bueno. Pues al mismo pueblo de Aya. Pero por otro sitio. Y bueno. Pues vamos a subir por ahí. Con Peter Wenning. Haciendo ese trabajo desgaste. Después va a ir Juanpe López. Y luego ya los demás. Véis que es Cuyins. Que Ríez. Que también está empezando a sufrir. Pues bueno. Les doy el gel para que me aguanten. A Julien Bernard no. Porque sé que va a aguantar más. Le pongo ya el punto a Juanpe López. Que va a ser el siguiente en tirar. Ahí voy. A Peter Wenning ya lo puedo mandar parar. Bueno. No lo voy a descolgar del todo. Lo voy a poner ahí a rueda de Molema. A ver si se agarra bien. Y Juanpe López me hace bien este trabajo. De momento muy bien. El gel. Quizá me podía haber ahorrado el gel de estos. Y Cuyins. Pues bastante fuerte. Yo pensaba que iba a andar menos. Pero lo tengo bastante fuerte. De hecho voy a poner a Ríez ahí. Y voy a tirar ahí con Juanpe López. En la bajada. No veo que sea un gran bajador. Ni mucho menos. Pero bueno. Han pasado 64. Es decir. Que se ha quedado ya más de la mitad del pelotón. Robert Power por ahí cortado. Juanpe López. A ver si llega a este tramo. Este de aquí. Para que pueda recuperar un poquito de energía. Así pueda tirar con más fuerza. Voy a gastarlo ya. A tope. En los tramos. Más llanos. Pues veo que como pierde. La barra roja. Se me echan encima. Pero aquí otra vez. Puede. Puede darle buen ritmo. Y ahí voy con Juanpe López. Ahora. Haciendo esa aproximación. Voy a ir con. Con Michel Ríez. Ya mismo. Y a Juanpe. Ahora sí. A él lo dejo. Lo dejo descansar. También a Peter Wenning. Que ya venía cortadito. Y vamos ahí con. Con Michel Ríez. A ver si. Si puede hacer un buen trabajo. Bueno. Pues nos estamos acercando ya. A Elcano. Subida corta. Pero muy explosiva. Llevo. A muchos en el. En el tren. Tom Scudins. Que va a hacer un buen trabajo. Seguro. Ríez. Que haciendo este desgaste. Pues bueno. Vamos a ver hasta donde puede llegar. Veo que Adam Yates. Me intenta quitar la punta. No le quiero dejar. Porque esto es lo que me arriesgo. ¿No? A perder. La posición privilegiada. En el grupo. Y a Julien Bernard. Le voy a tener que dar el gel. También a Niklas E. De hecho. Anda. Claro. Que me he despistado de aquí. Y Ríez se ha reventado. Voy a parar ya. A Michel Ríez. Voy a quitarlo del medio. Voy con Tom Scudins. A ver si no se me cortan. Niklas E. Le he dado el gel. También a Scudins antes. Venga Scudins. Hay que tirar ahí. Vamos a bajarle un puntito. Vamos a bajarle ahí un puntito. Que haga ese trabajo Tom Scudins. Vamos a tirar ahora fuerte. Ahí a tope. Porque viene el palo de Bauke Mólema. Vamos ahí con Niklas E. Y atacamos con Bauke Mólema. Le damos el gel. Y a ver qué es lo que pasa a partir de ahora. Vamos a parar a los demás. Vamos a ver qué es lo que pasa. El ataque de Bauke Mólema es bueno. Viene Dan Martin conmigo. Viene también Peyo Bilbao. Por cierto. Antes he visto tirando a Mikel Landa. Bueno. Ahora a ver. Porque se me ha quedado sin gas. A ver si corona y va bien la cosa. Me voy con Dan Martin. Dan Martin tiene tan mala crono que si me gana la etapa no me termina de preocupar. Voy a seguir tirando y a ver si le cojo la rueda. Voy a seguir tirando. Y a ver si hace él el desgaste. Voy a cogerle la rueda ya. A ver si tira. No, no tira el tío. No tira el tío. Pues vamos, 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 vamos. Que no quiero que me cojan. Bueno, bueno, bueno. Dan Martin. En fin. Dan Martin, eh. Haciéndome la jugarreta. Viene Alaphilippe. Le voy a coger la rueda a Julian Alaphilippe. Esto sí. Le cojo la rueda a Alaphilippe. Qué pena. Qué pena. Bueno, ahora se paran otra vez. Bueno, bueno, bueno. Vamos allá. Arrancamos al sprint. Bueno, pues se me va a escapar la victoria. Va a ser la victoria para Shakman. Segundo Alaphilippe. Y tercero Mollema. Qué pena. Qué pena. Qué raca no ha estado Dan Martin ahí. Qué raca no ha estado Dan Martin. Bueno. Pues nada. Tercero Bauke Mollema. Después Daniel Martin. Simon Yates. Geraint Thomas. Claro. Los escaladores bien. Pero ahí los que van mejor en crono han llegado conmigo. Como son Thomas y Dumoulin. Los había dejado atrás. Tenía que haber tirado. Me he equivocado yo. Tenía que haber tirado. Y que sea lo que Dios quiera. Bueno. Bueno. En todo caso. Primer toque de atención. Mollema está fuerte. Y pinta bien esta carrera. Vamos a ver. Si acaban ya todos. Bueno. Aquí tenéis la llegada al sprint. Con Mollema lanzando el sprint por su lado. Shakman por el suyo. A la Philippe. Que después de cogerme. Pues ha intentado recuperar energías. Pero bueno. Tercero. He bonificado. No está mal. Pero me he quedado con mal sabor de boca. Y yo creo que podía haber ganado. Creo que podía haber ganado con Mollema. Y va fuerte. Y si no. Por lo menos hacer segundo. Más bonificación. Y picar algún segundito. Habrá que aprovechar la siguiente llegada. En bajada. Vamos a ver. Con esta toma. A ver si se ve algo. Creo que no. Nada. Nada. Vamos a quitarla. Bueno. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver cuántos han llegado al mismo tiempo. Es que han dado a muchos. Madre mía. A 31 nos han dado al mismo tiempo. Tanto trabajo para prácticamente nada. Para unos segundos de bonificación. Y luego ya en el siguiente. Pues eso. Kuz. Bueno. Kroisby. Que se ha quedado cortado. Adam Yates. Enric Mas. Miguel Ángel López. Gente importante. Landa. Buckman. Pero. A Landa por ejemplo. Ya digo que lo he visto tirar. Y. Claro. Pues no. No está para la pelea. Qué lástima. Qué lástima. Lo de. Lo de Mollema. Tenía que haber seguido. Y hacer un poquito más de daño. Bueno. Es lo que hay. Lo voy a dejar así. Sí que quería aprovechar. Para quienes veáis el vídeo hoy mismo. El día que lo subo. Hoy que es 31 de agosto. Como decía al principio. Animaros a que sigáis el canal de Ataque Peseta. Que os saldrá enseguida en la pantalla. Si no lo hace ya. Porque mañana por ejemplo. Vamos a hacer una retransmisión en directo. De la siguiente etapa del Tour de Francia. De la cuarta etapa. Está ahora mismo en disputa. La tercera. Ya veremos quién gana. Y mañana con esa llegada en alto. Primera llegada en alto del Tour de Francia. Estaremos en directo. Para retransmitir el final de la carrera. A eso de las cuatro. Todavía no tenemos decidida la hora. Pero más o menos será hacia las cuatro de la tarde. Y estaremos pues es hora y cuarto. Lo que dure hasta el final. Y luego un ratito más de tertulia post etapa. Y nada. Pues invitaros a todos a que nos sigáis. Y nos escuchéis mañana. Un saludo a todos. Muchas gracias. Agur.